¿Qué tal, amigos? ¡Sayayines! Ser Sayayin, vamos a preguntar aquí en la encuesta Mitowski. Ajá. De niño o incluso de grande, ¿alguna vez intentaste ser súper Sayayin? Sin pedos, güey. Sin pedos. Fueron como 10 veces solito en mi cuarto, me quitaba la camisa y a ver, güey, a ver si concentro algo. Es que si había un momento de duda, ¿no? Así de que, a ver, de la ficción de la realidad yo entiendo que es una pendejada, pero puede que no, güey. O sea, hay muchas cosas que la meditación y la concentración dicen que pueden mover cosas. A lo mejor no es un Sayayin, pero así esperadas como que... Yo tenía un compa bien mentiroso en la seco que sí decía este... No, no, no. Decía, vi un programa donde un cabrón que así bien disciplinado de la chingada en karate y la verga, sí decía, sí puedes controlar toda tu energía en una mano. Y veías así, veías así, se empezaba a poner rojito y el güey, oh, ya me cansé. ¡Neta, por Dios lo vi, güey! Así me decía. Yo que llegué a ver... Y sí, por eso, sí dije, no me pusiera de ser posible, a ver. Sí, sí, sí. Bueno, yo no de Super Sayayin, eso sí decía, a lo mejor eso no, pero igual había un güey que... Pero sí intentaste tener un Digimon, ¿no? No, o sea, llegué a ver un güey que decía, es que si tú te concentras puedes mover algo. Y sí estuve así como seis horas, güey, así de que... Así piénsalo, así. Güey, ¿se movió algo, güey? ¡Nada, mames, chiquito! Ese güey así de que, oh, la verga, no mames. Al rato llega a su casa así de que, na, mames. Y el reloj, puta madre. No, pero sí, o sea, el güey nos enseñó como ese típico clip, ¿no? De que, mira, güey, no mames. Y sí, el güey de que, oh, oh, no mames. No mames. Sí, entonces era de que, pues si lo intentas, a lo mejor se pueda. Y a lo mejor hay comentarios de que, de hecho, sí, Cris. Ay, mira. Bueno, de hecho, sí, en los musulmanes de no sé qué vergas han estado moviendo ahorita. Sí. Fíjate que Super Sayayin no, pero sí intenté, este, pendejamente, ¿no? Yo creo que iba como en cuarto de primaria. Yo pensaba que el abuguet se podría. Ah, sí, podría. Por lo menos una chispaza, güey. Sí, güey. No mames, no mames, güey. Pero bueno, nunca se logra. Sí, al menos, este, el airecito, ¿no? Sí, un alguito. Ajá. Se tiene que poder. Es que hay física. No mames. Ahí, este, la mente es grande, güey. Porque dicen que si tú quieres te enfermas, te enfermas, güey. Entonces, lo intenté. La verdad, lo quiero aceptar. Sí, es cierto, pero pues no sé, güey. O sea, una cosa es, este, que te dé diarrea, te dé pinche chorrito. Y otra cosa, pues que si lances un abuguet. Vamos a aventurarnos, güey. ¿Qué es más fácil que salga? ¿Un chispazo de un abuguet? O un pedo con, este, con caquita. O que tu pelo nada más haga así, güey. De super saiyajin. ¿Qué crees que es? Güey, usé todas las religiones posibles. ¿Chispa o movimiento de pelo? Movimiento de pelo. Yo también voy por movimiento de pelo. Movimiento de pelo. Si es que es más fácil ser super saiyajin que tener un poder como un abuguet. Sí, sí, güey, güey. O sea, por parte, pues, de la realidad, ¿no? Tú sí tuviste una época donde me voy a poner un chingo de gel y que esté así, hacia arriba. No. Yo sí. Fíjate que algo que siempre me ha cagado del gel, digo, parece que traigo gel ahorita, pero no traigo agüita. Tú sí traes gel, ¿no? Desde por allá. Este, sí, traigo gelcita. O sea, sí usaba gel, pero para peinarme hacia atrás. Ajá. O para peinarme. Pero así de que, güey, no mames, este va a ser día mi nuevo estilo punk. No, porque la verdad es que lo intenté, o sea, sí, sí lo intenté, pero regresaba a mi casa con un vergo de comezón, güey. Ok, ok. Sí, pasa, pasa. Era la secundaria o algo así de que, ¿cómo te fue bien y todo? No mames, ya me quiero bañar, güey. Yo un tiempo lo intenté y fui a una estética y le dije, quiero el pelo así como vegeta, güey. Sí, sí, esta es la imagen. No, no, no. Pero enseñó en corte como que se parecía, güey. Quiero hacia arriba, hacia arriba. Y sí lo hicieron, pero necesitaba un chingo de gel, güey. Y el güey así. Ajá. Sí, lo hacía así. Y este, dije, no mames, se tardó un chingo en peinarme y no me gustó como me veía, güey. Sí, pues. Dije, no, no mames, me voy de la verga. Y aparte sí. Pero sí lo logró, así de. Ajá. Y aparte este, pinche peso, digo, pinche pelo todo tieso. Sí, pues sí. Sí sentía un peso adicional de, ay, güey, se me va la cabeza de un lado. Y no te veía la gente así como que. Ajá. No, porque un chingo de gente se peinaba así. Pero aparte me acuerdo que unos compas, este, no se bañaban y traían costras de gel. No sé si te pasaba a ver eso. Sí, eso era horrible, güey. Entonces dije, no mames, si me voy a ver así, no, mejor no. Y ya me lavé el pelo y me gusté como yo. Es que no eran costras. Como yo. Ya eran cáscaras de gel, güey. Cómo me cagaba así de que, oye, güey. Ese chingo de ojuelas blancas. Ay, güey, bien culero. Qué pedo, güey. Así de, no mames, bañate o peínate o. No, en algún momento me hice anti-gel por lo mismo. Ok. Pero sí, este. Yo me he hecho muy leve, eh, poquito, poquito. No, no parece, güey. ¿No? Nada. Si te hago una costra, dime, güey. No, es que, bueno, cuando haces el cabello corto, realmente el gel pasa desapercibido. Pero cuando, güey, traes las patillotas. Ajá. O traes así, yo he visto fotos así de memes o en memeros, güey, que literal se agarran así, güey, yo creo que el pedazo, güey. Sí, es un chingo. Que ya es más gel en los lados que en la cabeza, así como que es para que no se me vea. Y se vean hasta las patillas peinadas, güey. Sí, güey, no mames. A que no se vea que no me he ido a cortar el pelo. Cuando yo decido cuándo cortarme el pelo, cuando ya empiezo a ver que es necesario ponerme gel en las patillas y digo, no, ya me voy a ir a cortar el pelo y ya, güey. Bueno, tengo el pelo muy cortito, es con cerita y ya. Sí, agarras así, tres deditos, güey, pum. Sí, 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 en fin. Pero fíjate que yo he llegado al punto de que no mames, es que todavía no me quise de arriba, a mí me quise mucho de los lados rápido, güey. Ajá. Pero no soy así de que me voy a poner gel. Vamos a matar. Ya con eso, he agarrado la máquina y mejor ir a la verga. Ajá. No, me quito la patilla. Ok. Ya sé que vas a ser tan culero. Sí. Ok. Por ejemplo, eso ya lo hice en el taller. Muy bien. Criss Cross, ¿de qué se trata el día de hoy? Dejamos un tema. Es que de repente hubo mucho rebote en la silla. No, 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 tranquilo, está bien, está bien. Está muy bien, güey, este es tu espacio, puedes hacer lo que tú quieras, güey. ¿De qué se trata el capítulo? Mira, hace dos, ya, güey, tranquilo. Ah, perdón, güey. Hace dos capítulos que vinieron nuestras señoras esposas, nuestras señoras mujeres. Hace unos capítulos. Hace unos capítulos y dejaste, dejaste por ahí. Sí, fueron hace tres capítulos ya. Hace mucho. Bueno, fue hace un chingo. Ahí estaba el árbol de Navidad de la canción aquí, cuando pusimos el árbol, ¿te acuerdas? Este, y la gente, aparte de ponernos, si no tienen los huevos de decir el pinche salseo, no los digan y pendejadas así, también comentan. Sí. Este, Cris Mattel, cuenta esa anécdota de tu exnovia, güey. Hoy vamos a hablar de las exnovias. Bueno, con una condición. Con una condición. Que no nos cancelen, güey. No. Que tú también nos compartas una experiencia con una exnovia. Ah, ok, por supuesto. Que fíjate, y quiero hacer un paréntesis y así de... Valieron verga los 16 gigas de la tarjeta de memoria. Es una broma para esa anécdota. Quiero hacer un paréntesis porque para... No es como hablar mal de una exnovia. Vamos a puntualizar. Vamos a hablar bien si fue una persona correcta o vamos a hablar... O sea, si fueron culeras, pues ya está dentro de la anécdota. ¿Qué quieres que hagan, no? No se trata realmente de quemar gente o de hablar mal de esas... Oh, esas malditas exnovias. Porque la verdad que tuve exnovias que terminamos muy bien. Sí, yo también tuve otra. Que sí, fue toda madre y pues no pasó nada, ¿no? Sí, no es como que digas, güey, aquí se trata de funar y cansar. Es que sí es muy común. Es que sí es muy común. Así como que voy a hablar de mi exnovia. No, y aquí voy. Una vez me fueron infiel. Sí, pero también es muy común. También es bonito, ¿no? Una vez tuve una exnovia que pues terminamos de acuerdo en que no evolucionó y pues va y ¿no? Sí, eso es lo que quiero puntualizar. También no significa que esa persona sea mala. Tal vez estaba en su momento en aquellos tiempos y ahorita pues ya cambió, ¿no? Sí, estamos hablando también de que yo tenía 19, 20 años. Porque estás de acuerdo que tú y yo también tal vez con alguna novia tuvimos, este, fuimos tóxicos, güey. Ah, pensé que tuvimos swinger. Tuvimos swinger. No, no, no. Fuimos tóxicos con alguna novia o no te pasó. De hecho, es lo que quería puntualizar. O sea, ah, pinche Chris correcto, pinche Chris perfecto, nunca se ha equivocado y viene a quemar gente. No, de hecho hay streams que se han perdido y que luego contaremos o puede ser ahorita. Yo alguna vez también fui infiel. Yo como hombre, macho, opresor. No mames, funated. Sí, tú nunca fuiste infiel. Pues creo que así con parejas, parejas no, güey. Pueden ser novias de primaria, secundaria, o sea, pinche gente se malvieja. Sí, tal vez sí, 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 sí. Pero, o sea, con novias de ya somos novias así, fui muy correctito, digamos. Ok, no. Yo, por ejemplo, en el güey, ahorita no, ahorita ya soy un desmane. Ah, te voy a congredo que se me pongan. Hasta a ti. Pero fíjate que no, o sea, digo, vamos por partes. Oye, y tú, pinche perfecto. No, no, no. De hecho ya lo habíamos contado, pero tú no lo has escuchado. Sí llegaste a infiel en algún momento. Y ni siquiera infiel, güey. O sea, bueno, andaba saliendo con otra morrilla. Nomás fue un dedo. No, fue una semana y a la semana decíe más, decirle, oye, mejor te voy a terminar porque voy a empezar un degenere total. Ok, órale, órale. Mejor te termino a ti que me amas en serio por un degenere. Es que lo que quiero es que se escuche en el pinche cuarto, fuck ya, fuck ya. Yo lo que quiero es que de repente así ya la... Ya no por un amor sincero, así es que por eso te terminé, ¿no? Ok, ok. Pero fue una semana de que, verga, como que me está gustando el lado... El lado de la madre, el lado oscuro de la luna. Órale, pa' que va. Sí, sí, sí. Esa era una película. Y si andaba saliendo con alguien y pues dije, güey, ya estoy poniendo el cuerno, mejor ya la termino. Ok. Pero eso fue hace mucho y es cancelable, sí. No tenías hijos, no tenías hijos. Eso fue en el 2004, cabrón. Sí, no había podcast. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de alguien que me la aplicó a mí. Órale, va. O sea, sí vamos a tirar tierra, pero no nos cancelen. Si quieren, también me pueden cancelar. Lo único que sí digo, benditas sean las mujeres. Anulo Mufa, dijeron a los chavos, ¿no? Anulo Mufa. Bendita sean las mujeres. Primero porque sin... Anulo Mufasa. No existirían los hombres. Claro. Como para empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Bendita sean las mujeres porque ellas, además de regalarnos buenos momentos, de acelerar nuestro corazón, de hacernos muy felices cada segundo y de dedicar muchas... Sin las mujeres yo no podría sentir nada por la música. Sí, viva las mujeres y más mi mamá y más mi madrina y mis hermanas también. Y la virgen de Guadalupe. Que es hija... Digo, ¿por qué es hija? Que es madre de Dios, ¿no? Pues de Dios también. Que también, también. La mandó para tener a su hijo, güey. Es muy importante la mujer en el papel, güey. Bueno, ok. A ver, para poner en contexto esta anécdota... Iba a decir más, pero estoy en modo funable. Ok, ok. Platícanos, güey. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa relación, güey? ¿Tienes tiempo? Tengo tiempo para hablar de uno, todo el perro del tiempo, todo el perro del mundo. Y del perro y del fin. Señores y señores, a partir de este momento ya pagamos celulares. Yo me cruzo de brazos y... Mira, yo voy a ganar dinero y va a hablar otro. Yo me imagino un güey que va así... Que va a hacer otro más, güey. Yo me imaginé ahorita un güey que va de Constitución a Garibaldi haciendo esto. Ok, ok. Ponidos unos guantes. Pinche tráfico de tres horas. Bueno, está la pensión, güey. Órale. Sí, de que vas así manejando y de repente ibas intermitentes. Es buen momento de... Órale, cabrón. Deja de subir videos. Ya me escuché el de Jordi con alguien de OV7. Vamos al de... Momento... Momento historia no funable de exnovia. Ok. Ya se anuló cancelación, se anuló Mufa. Ya se anuló Glock. Y... Venga de ahí. Órale. Venga de tu puta madre, güey. Totalmente en vivo. Bueno, yo no te voy a decir de tu puta madre. A partir de hoy te voy a decir hijo de tu puto padre. Ah, también, güey. Sí, porque ya no me metí con las mujeres, güey. ¿Por qué? Sí, porque todo este tiempo ha sido chinga tu madre. Chinga tu madre. Y ya, güey. Ya estamos en otro momento. Sí, ya son... El 2023 creo que ya es cancelable. Así es que te voy a decir... Oye, Fede, chinga tu padre. Oye, pero también tengo papá, güey. Pero pues ya, güey. Ya fue mucho de tu jefa, güey. Mi papá también dice... O vos sí, chinga tu... Tu primo. Ajá, ok. Perfecto, ¿no? Chinga tu culo. También, pues. Chinga tu playera. Chinga tu polla. Chinga tu pareja. Chingas tú. Chingo yo. Chinga tu madre. Chingo su madre esto. Amigos, pues resulta... Y te voy a platicar mi quedo, Fede Lobo. Aquí tenemos las tarjetas que, por cierto, hoy tampoco vamos a utilizar. Ok. Sí, sí, sí. Pero ahí ya son parte del... Y que tampoco son tarjetas. Otra vez, ¿no? Bueno. Sí, sí, ya habla. Fíjate que estaba corriendo por ahí, no yo, ni me estaba corriendo yo. Estaba corriendo el año. Estaba corriendo el año. O sea, el año estaba así. Estaba así de... Oh, shit. Ahí te va, pinche México. Ajá. Se estaba corriendo por ahí. Exactamente, fíjate, es una bonita anécdota porque es el año dos mil diez. Dos mil diez. En esos años... Ya, ya estaba el güero del Tomorrow Crew, ya estábamos así de... Ah, no mames, Mexmen ya pegó, cabrón. Pero sin mí. O sea, acuérdate que yo llego en dos mil once al crew. Muy bien. O sea, el crew ya grababa, pero todavía no decía soy famoso. Todavía no vivía junto, vaya. No, era así de que... Ah, ahí van esos pendejos que son ninis, este... Mis colegas de la Unitec pensábamos que éramos unos pendejos perdiendo el tiempo grabando videos. Simón. En lugar de entrar a Macroeconomía 2, ¿no? Entonces, era la época en la que Gabo ya agarraba a su camarita y medio ya les pedía para ustedes así de que... A ver si quieren salir en este tercer video que se me ocurrió. Pero era la cámara culera, cuando el Werber todavía era chido. Ajá, cuando el Werber todavía no era mamón ni engreído, ¿no? Ajá. Este, y tú... Por cierto, ya ven a la pensión, pinche Werber, cabrón. Ya le dijimos y ya dice que ya viene. Es más, me acaba de llegar un ultimátum, un fax que ahí viene. Ok. Bueno. Ok. O sea, para posicionarnos, año dos mil diez, ya habían videos del Werber, pero de los de A Sandwich. Habían los de... Red Bull. La tengo naranja, creo que ya estaba, güey. El cortometraje Mentiras, se llamaba. Ah, el de que están correteando. ¿Cómo se llama? Tú las traes. Ajá, tú las traes también. Bueno. Y estaba esa época de videos random, ¿no? No era... No, no, no existía el... ¡Ey, qué pedo, cachorros! Creo que no existía. A lo mejor en la cabeza del Werber, pero no en un video. Entonces, yo en ese tiempo ya estaba en Yusacel. Dos mil diez ya tenía ahí... Ese era mi segundo año en Yusacel. Voy a entrar en dos mil nueve. Ya estabas acostumbradito, ya decías... Ya le agarré el pedo a la movida. Voy y vengo, ya sé lo que es facturar, ¿no? Porque los hombres facturan también. Ajá. Entonces, este... Un día, y un día que andaba por ahí... Este... En mis regresos, no siempre trabajaba de tarde-noche. Habían momentos en los que había vacaciones en Unitec, y yo también quedé a cambiar de horarios, y decía, ahora quiero entrar de día a trabajar para tener la tarde libre. Ok. Entonces, este... De repente, ya cuando cambié de horarios, así de que, ah, pues ya la verga la universidad ahorita, ya no voy a ir durante estos meses. Ya le decía al supervisor, oye, me da chance de que sea al revés. Ahora yo abro y me voy a las tres de la tarde, tres y media. Va, órale, chingón. Cerrabas el saguán, la cortina. Cerraba el saguán. No, así se decía cerrar, porque cerrar es como ya, cerramos operaciones. Ok. No, que cerramos una cortina, viejo pendejo. Perdón, perdón. Entonces, este... Pues era un call center, ¿no? Entonces, para mí era mágico decir, no mames, ahora voy a ver cómo es la vida en el día, güey. O sea, de que... Voy a llegar y mi mamá apenas va a comer. No mames, voy a poder ver los Thundercats temprano, güey. Exacto, voy a ver la tienda del Alprecio. Ahora sí voy a ver los Simpsons. Nunca había visto Malcom hasta esta hora, ¿no? Ajá. Entonces, pues había muchas cosas que pasaban. Un día, un fatídico día. Un día, pues yo siempre regresaba ahí donde está Cerro de la Estrella. Ajá. Ya ves que bajas y bajas a la ermita de abajo donde está un vancomer. Simón. Pues ahí a la derecha, así me gustaba hacer todo ese pinche recorrido en lugar de entrar por arriba. No, me gusta entrar más por abajo. Entonces, ya estaba por ermita a la de abajo, digamos. Y este... Y veo... Ah, no mames. Aquí hay un local nuevo que no me acuerdo haberlo visto, pues abierto, porque siempre lo veía ya todo cerrado. O no lo veía. Entonces, veía que decía, clases de manejo. Entonces, me acuerdo que pasé y así fue como que... Qué cagado. Además, ¿quién pagará por unas clases de manejo? ¡Qué pendejo! Qué pendejada, güey. Sí. Es que no puedes agarrar tu pinche carro y agarrarte de huevos y ya. Toma la Nadia. No, no es cierto a Nadia. Si tú eres de esas personas, pues nada más vete el número abierto y ya. No vas a chocar. No hay nada. Estás hablando mal de mi esposa, güey. O sea, me estás diciendo dos cosas. Una, que nadie quiere aprender a manejar en una escuela. Y dos, que tú eres un hijo de puta que no le enseña, güey. No, no, no. ¡Ay, mala pinche! ¡Ay, mala pinche anécdota! Yo estuve un chingo de tiempo. Nadia te quiere enseñar. Nadia te quiere enseñar. Nadia te quiere... No, porque soy muy nerviosa. Voy a ir a una escuela de manejo. Y se fue a una escuela de manejo. Y ya la pagó. ¿Ya? ¿Ya sabe manejar? Ya fue así. Ah, bueno, ¿valió la pena? Sí, sí, vale la pena. Porque sí, maneja ya, ya. Y tú dijiste... No, pues está bien. No, pues maneja tú sola. ¿Y es estándar o automático? Oye, necesito ir al Walmart. No, pues ve. ¿Y es estándar o automático? Automático. Ah, la cagó, güey. Regalo su dinero, güey. Bueno. No, pero sí, ya aprendió también este... Sí, sí, sí. Sí, me enseñaron a comer, güey. O sea, si hay oportunidad de... Hay que mover el carro. Y todos... No, no, no. Es que nadie así puede subirse. Yo lo... Ah, bueno. Está bien. Gastaste tu dinero. Felicidades. Prosigamos. Pero bueno, yo dije, en este mundo, ¿quién va a pagar por... Bueno, de verdad, mucha gente, ¿no? No, pero está bien que gasten. No, es que te voy a decir otra cosa. Ya después me enteré por qué existen las clases de manejo. Y es que yo no sabía que habían cursos que te certifican. Ok. Entonces, ya hay gente que dicen, güey, voy a ser chofer de bimbo, chofer de sabritas, chofer... Es que te tienes que certificar en una escuela de manejo. Ok, ok. Nada más es para mover la palanca y el volante. Dije, ok, ya entendí mi pendejes, ¿no? Y este... El chiste es que un día iba pasando y afuera estaba barriendo una chava. ¿Así? Barriendo, ¿no? A mí, así. Un pinche... No, estaba barriendo con una escoba. Entonces, este... Pasé como que... Ah, escuela de manejo. Ah. Ah, qué huele, qué huele, qué pedo, qué pedo. ¡Ay, amiga! ¡Oh, merezco! ¡Oh, eso sí me lo daba, pero para cenar, no sé! Entonces, como que dije... Me latió. Ajá. Pasó. Ya después me quedé como pensando, ¿no? Entonces mi mamá me dice así como de... Oye, este... No puedes ir por esto al mercado, así es que para mañana desayunar y la verdad. Y así... ¡Claro que sí, jefa! O sea, estaba cerquita la... La escuela de manejo. Un minuto. O sea, la escuela de manejo a mi ex casa. Entonces de repente decir de que... Pues si quieres, yo voy, jefa, ¿no? Te traigo esto y esto y esto. Ya voy de regreso. Ya me había cambiado y todo el pedo. Igual va a pasar por ahí. Y como que sí pasé y dije como así como que... Y ya volví a ver el vidrio. Y iba saliendo ahora la morra así como de... Voy a salirme a echar un cigarro o no sé, a pasear o a... Así como que a pendejear, ¿no? Es que no hay nadie. Y nos volvimos a ver y así fue como que... Ya se vieron. Ya nos vimos. Hicimos contacto. Y todavía apliqué la de... Voy a voltear a ver si sí me vio. Y sí estaba así. Y ahí dije... ¡Wow, wow, wow! Parece que aquí hay un poco de química. Luis Pascal. ¡Uf! ¡Shit! Y Pascal así de que... Ya, chicos, va de todo aquí, güey. Que no tiene nada que ver Pascal, ¿no? Pero hay química. Pascal el mandaloriano, dices. ¡Ándale! Ya fui y cuando regresé, la morra ya estaba afuera. Pero así de que... La neta no estoy haciendo nada, pero voy a esperar a que venga este güey. Ok. Entonces así como que... Ahí viene y así como de... ¡Ah, verga, ahí voy! Y ahí como que nos dimos cuenta de... Ahí viene y voy. Y cuando pasó y pasé... Sí, fue así como que... Y otra vez fue... Ahí me di cuenta que tenía que hacer lo mío. Lo que todo un buen hombre hace. No voy a dar el primer paso. Lo tengo que dar yo. Lo tengo que dar yo. Boinas. Tengo que ser el galán de esta telenovela de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Ok. Entonces, durante esos dos meses que ya no iba a ir a Unitec porque eran vacaciones de algo, pues siempre pasaba por ahí, siempre pasaba por ahí. Pero fíjate... O sea, te bajabas antes en el pecero para pasar por ahí caminando. No, era mi camino. O sea, era mi paso. Ok. No era como que tengo que esforzarme, ¿no? Pues bien iba a pasar por ahí aunque estuviera cerrado y pasaría por ahí. Pero ya después un día dije, no, a ver si me voy a animar. Fíjate que me animé de la manera más pendeja del mundo. Ok. No tuve los suficientes huevos de llegar y de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Digo, ahorita ya tengo esos huevos, no como para ligar, sino que ya no siento esa magia así de que, ah, hola, ¿cómo te llamas? Siento que ya es algo muy básico, güey. ¿No te pasa a ti? Sí, o sea, con el tiempo como que ya la oportunidad hasta se da, ¿no? Así como que, ah, ¿tú cómo estás? Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo has estado? O platicas. ¿Y qué pedo esto? Como que ya la plática está solita, güey. No necesitas un gran factor en el universo para que se acumulen las estrellas. A ver si te preparabas, ¿no? Así como que, no, a ver, pinche planzote y la verga para que se dé un hola. Sí, había un enciérrate, güey, y... A ver, ¿cómo puedes llegar? Nada, que está muy pendeja. Yo me acuerdo que me pasaba horas para ver cómo podía irle decir hola a alguien. Ajá, sí, Simón, Simón. Y lo peor, hola. Hola. ¿Qué seguía? No mames, vale peor. ¿Qué color te gusta? Sí, no mames. O sea, ¿trabajas aquí? Cuando me responda que sí, pues ya viene la plática, ¿no? Y ya la vida real. ¿Trabajas aquí? No. ¡Uta madre! Me jodí todo el puto plan. Sí, no, no. O estudias o esto, lo que sea. Era muy complicado hacer un tema de conversación. Y yo creo que eso me terminó así como de ya, ya no me cuesta trabajo. Ya como por los Whatever Tomorrow Shows. Ok, pero entonces, ¿cómo llegaste a hablarle? Vale, Varga, ¿verdad? Ah, bueno, pues fue una pendejada, güey. Porque fue un día así de que hoy sí le voy a hablar, hoy sí le voy a hablar, hoy sí le voy a hablar. Y llegué y estaba cerrada la cortina. ¡Puta madre! Y fue así de que... Ya cerraron, vale, güey. Sí, dije, no, pues ya cerraron. Pero no, fue un de salí a comer. Ok. O sea, porque sí dejaron así de... Pero pinches huevos, ¿no? Voy a salir a comer yo, cierro todo el negocio. Cierro todo el negocio. Se aplicó la de salí a comer, porque se lo tenía así abajo. Y en el salí a comer, era un papelito. Si eres el güey que viene por acá y que me ve las nalgas, estoy comiendo aquí a la vuelta. Ese es mi teléfono, si no, bórralo. Si no, no me llames. No, fue al revés, sino que fue así como de salí a comer. Bueno. Ya saqué mi plumita. Hola, te he visto y creo que tú también a mí. Te dejo mi número por si te interesa. No mames. Me llamo Derek. Me llamo Derek Martel. James Stuart. No, así le puse así. Me llamo Chris. Chris Martel. No, Chris. Ok. Creo que me has visto y creo que te he visto. Me llamo Marshall Martel, le dije. Me llamo Marshall Martel. Marshall Matters III, ¿no? Ajá. Si te interesa, pues aquí está mi teléfono. Y le dejé mi teléfono así, 55, 22, 40, 30, 20. No, no sé si no. Y este, y así como que. Ya, de repente estaba pendejeando. Estaba en la casa, güey. Me llegó un mensaje de texto porque en este tiempo creo que no existía WhatsApp, pero existía una mancha que se llamaba Vive. Este, era mensajitos de texto, güey. Pero Vive no me acuerdo, ¿eh? O sea, existía, pero... Ok. Y Line también. Pero nadie los conocía ni los ocupaba. Éramos unos tontos que todavía ocupábamos celulares normales, güey. Sí, de los mensajitos que era de este... Mañana, pero escribías M-N-M. Mañana te veo. Él dijiste que todo era abreviado y todo era así... Ojalá te quepa todo este putazo en un mensaje, ¿no? Ok. Bueno, eran esas épocas de los SMS. Y entonces... Te llegó un mensaje, ¿sí? Estaba en la pendeja y de repente... Tí, 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 tí chavos. Y también el carpintero, ¿no? Ajá, ese teléfono hace carpintero. El teléfono para ese carpintero, porque hace rin. Porque hace rin. Hijo de su puta madre pueblo de nuevo, güey. Yo me acuerdo que ven señoras y señores en el metro, güey. Sí, güey. Y ya lo agarraban así como de que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Aquí en tu bolsa! ¡Tienes un mensaje! ¡Tienes un...! Así como que les da... ¡Ay, perdón! Es que tengo un mensaje. ¿Por qué nadie se está riendo en el camión? Porque lo compraban con la intención de que está muy cagado, ¿no? Y sí, así como que déjalo, quito un chinga. ¡Hola! Es que sí era divertido. De repente ¡Ah, nomás me escuché el de los tamales! ¡Escuché! Ah, sí, sí, sí. Hay un güey que trae el de Chabelo. ¡Hola, güey! ¡Tienes una llamada, güey! Pero ya llegó una época donde, bueno, ya me aburrió. Ya todos tienen esas mamadas. Aparte de que te aburrías, a mí sí me daba pena, güey. Sí, sí, güey. O sea, los de... Hacer rin, hacer rin. Yo nada más puse el de Santo y Amado, lo de Mon para llamada. Ah, ok. Pero para mensaje no mames, ¿no? Así de... Yo me acuerdo que también habían güeyes que los quitaban acá. Ese teléfono... Así de que siéntanos, güey. Ese teléfono que... ¡Ya, cabrón! Sí, güey. Y era el güey que estaba al lado del puto trabajo, güey. Bueno, habían un chingo de tonos horribles, güey. Pero te lo juro, sanamente horribles. Y que aparte pagabas por ellos, güey. 45 pesos más túa. Envía notifón más 11 pesos. Más túa. Güey, ¿cuántas veces... Más uso de suelo. Más uso de suelo, más túa, más IVA y más IEPS. Yo me acuerdo que estaba invadida la televisión de que... Estás cansado de tu teléfono. Te estás yendo por otro lado, Chris. Te estás yendo por otro lado. Alerta, alerta, güey. Perdón, perdón. Ya empezó, güey, este pedo. Sí, sí. Alerta, osita gominola, güey. Bueno, osito gominola al 40-20-20. Mira, cuando Chris se esté yendo por otro lado y de que ya valió vergas el tema, que suene el osito gominola. Güey, si te tienes... Regresa, regresa. Mis pupilas empiezan a ser así. De hecho, me acuerdo que las enchiladas en este tiempo llevaban cilantro las de mi mamá. Ya, güey, regresa. Te llegó el mensaje, te llegó el mensaje. Ah, vale, vale. Ok, sí, me llegó el mensaje. En un tono normal. Ti, 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 ti. Ya, de repente, así de... Hola. Y así dije, no mames. Digo, se me fue el pedo, ¿no? Puta madre, gastaste dos baros en un pendejo. Hola, también te mamaste. Sí, fue así. Bueno, ya costaban un peso con Movistar. Sí, sí, te mamaste. No, ese lo puedes tapar, pendejo. Lo tienes que tapar, pendejo. Lo tienes que tapar, lo tienes que tapar. Ok, tú sí. Es que si no tienen los huevos, ¿por qué lo dicen? Porque sí, porque sí, cabrón. Y así va a seguir el pinche pop. Vete a cagar y regresas ya de buenas. Oye, pero no ha sido de nada que te tapes porque si se me olvida taparlo, se va a escuchar, güey. Sí, pero si se te olvida taparlo, yo te mato, güey. Así es que no te preocupes. Bueno, ya. Ajá, te llegó el hola, güey. Y yo así de que, hola, ¿quién eres? Me dejaste un mensaje en el... ¡Oh! ¡Ah, me tiré los huevos! ¡Ah, no mames! Mi escroto ya está de lado, güey. Así que eres tú. ¡Oh, por Dios! ¡Mis huevos están azules! Sí, le puse así. Guardar amor de mi vida, ¿no? Sí, ya. ¡Chingazo! ¡Fiches mamones, güey! Sí, sí, hay un pendejo. Pero un pendejo bien hecho, güey. Así me emocioné, güey. Ok. Así fue así como de, oh, a huevo, no mames. Cállense todos, jefa. ¡Cállate! Voy a estar ocupado. Mensajeando. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Este, ya me pone. No, pues no, no recuerdo quién seas. Y te lo aplicó a la mamona. Es que la verdad, han muchos... Han venido muchos a pretenderme y así. ¡Ay, chinga la mamá! De repente me regreso mi semen, ¿no? Así, nada, tampoco... Tampoco te la amas. Voy a recoger, güey. Déjamelo, güey. No, no, güey. Ay, ya también se la está mamando ya solo. Con un conito así. Sí, con una jeringa así de que es, güey. Dice que según muchos pretendientes, soy la... No, el chiste es que sí fue así de, ah, ok. No, pues seguramente soy el que... Soy así, así. Pues afortunadamente fui el único que te dejé el último mensaje. Sí, pues de hoy. Ve las cámaras de seguridad, ahí ve al pendejo, no sé. ¿Por qué se ve en cámara de seguridad? Ah, sí, pues las voy a checar luego, así. ¿Y qué me cuentas? Ok. Ah, digo, hay una gran historia ahí, ¿eh? Sí fue así como, ¿y qué me cuentas? No, pues que aquí trabajo yo, este, el otro y tú. Bueno, de hecho vivo muy cerca de aquí. Ella te dijo. No, yo le dije, vivo muy cerca de aquí. ¿No te gustaría que yo fuera a platicar ahorita? Y así como de, ya la verdad. O sea, de que... Sí, de hecho... De una vez, y se va a hacer de una vez. Ajá. Ok. Qué huevotes, ¿eh? Yo desde ahí la cagué. Y te ataba así, ¿por qué? De repente me dijo así como de que... Sí, si quieres ven. Es que a las ocho cierro y a las siete pasa el del pan. Vente a tomar un pan. Vente a comer un pancito aquí. Y ya, bueno. ¿Y qué es? ¿Un pan no chona? No. Ya el chiste es que le digo a mi mamá. Oye, voy al café internet. Porque todavía existen los cafés internet. Voy aquí al internet. Ah, sí, ándale. Me vale verga, ¿no? Mi mamá ya, pues, es uno grandecito. Así es como... Eh, por mí salte. Por hoy regresan las once. Mientras aquí haya comida. El chiste es que, pues ya, agarré y se bufía al café internet. Y yo ya venía así, güey. Ok. Ah, ya voy a hablar. Ya voy a hablar con esa morra y así. Ya de repente ya toco. Sí se escuchó eso para que les arda en el culo. Que les caga, que pegue en la mesa. Entonces ya llegué a las... Sí, tú que lo estás escuchando. ¿De quién habla? De ti, de ti, pendejo. Pues que sí hay gente que se queja porque... Que se queja porque pego aquí en el podcast. Sí, de ti. Ah, ya. Sí se queja así como... ¿Con quién habla el querido? Bueno. El chiste es que toco. Y también se está haciendo pendeja. Así en la computadora. Así con Word, ¿no? ¿No le preguntaste después qué estabas haciendo? No, yo lo vi, güey. Sí, pues la verdad no estaba haciendo nada. De choja en blanco y en Word, güey. Sí, de que punto y coma. Ay, es que iba a empezar. Bueno. Y después ya sale. Hola, buenas tardes. Ya me estaba yendo de frente. Entonces, ¿cuál es de su jeta? ¿De su cara? De su jeta. Sí, de su jeta. ¿Cuál cara? No, no, con respeto. Yo no tengo pedos contigo. No, no, no. ¿De su rostro? Pues yo no tengo pedos con ella, güey. Pues a mí me cae a toda madre, güey. Ahí está bien. Ah, perdón. Te cae mejor que Dani. No, pero ya después de lo que vas a contar, ya voy a cambiar así de, no, ya, pinche, pinche persona. Porque ni siquiera mujer, porque ya, no mames. Pinche ser humano. Pinche, pinche gente. Ah, ok. Va. Está bien. Por poco y la caga. Sí, sí, sí. No, no, no. Que por cierto. Ya, entonces el chiste es que, un momento, así, me pidió un momento. Decía, ay, chinga, un poco así. No hay nadie. Y después ya sale, abre la mamada esta de las puertas y. ¿Qué necesita, amigo? Hola, hola, hola. Sí, sí, se me acabó de decir como de, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, chinga, ¿cómo que en qué le puedo ayudar? Ah, sí, hace cinco minutos tú estabas en el baño así. No, no, así dije, pues ya voy para allá. Pues como que qué, güey, ¿no? Ya me dice, este, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, yo soy el de los mensajes y así. Oh, mucho gusto, este, claro, pasa. Pero sí, era como muy servicial, falso, güey. Ok. Oh, claro, mucho gusto. ¿Quieres, este, un café? ¿Qué te ofrezco? ¿Un agua? Sí, mi culo. Algo. Y así de que, no, no te preocupes. Te voy a sentar aquí, por supuesto, aquí, siéntate. Y así de, muy servicial, exagerado. Dijiste, llegué al lugar correcto. Sí, llegó el momento donde me gusta que me mamen así de que, a ver, atiéndeme, ¿no? ¿Dónde está la sopa y una coca? Te dije que de vidrio, pendeja. Sí, me la imaginé así como, ay, perdón, discúlpame. Yo creé. Estamos bromeando, eso no pasó. Eso no va a pasar. Pero sí pasa en México y ya tiene que parar. Pero es alguien por ahí, no funes a Cristian, está el vecino. No, no, es pásame mi pinche paliacate. Continuemos, continuemos. Ya de repente, sí, güey. Se lo imaginó realmente. El chiste es que ya fue así como de, bueno, y... Y alguien así en la Ciudad de México, zapeando al pinche vecino. Pinche viejo pendejo. Porque usted sí, güey. Y quien esté viendo esto así de que, ah, entonces está mal lo que hago. Sí, sí, pendejo, está mal que le truenen los dedos a tu vieja. Creo que llevamos 40 minutos y no has llegado ni siquiera a la historia donde te va a traicionar, cabrón. ¿Pero sabes qué es lo bueno? Que me voy a ir rápido. Ok, va, 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 va. El chiste es que ya llegué y estaba con otro güey. Fin. ¿Así les gustan las historias? ¿Así les gusta? ¿Ya? ¿Me puede a la verga? No, güey, fíjate, ahí te va el primer error. Todo estaba bien. Platicábamos, sí, qué chido. Sí, llegó el de los panes. Cenamos y todo. De repente me dice, oye, no, pues ya voy a cerrar. Bueno, pues ¿a dónde vas? Pues yo tomo mi camión aquí en el metro cero de la estrella que me lleva allá por otros rumbos, ¿no? Ok, ok. Entonces la acompañé al camión y se fue a la verga. No hubo beso, no hubo nada. Fue así de, bueno, pues mucho gusto, ¿eh? Sí, casi casi así de que sí. Ajá. Dame un beso en la nuca porque no vaya a parecer que quiero contigo, ¿no? Ok. No así. No, así. Bueno, bye. Ah, ok. Chinga, ¿qué le pasa, no? Es que se está dando a respetar demasiado porque... No, pues edad de sear está bien. Claro, está bien. Cuando les den la nuca es porque se están pasando de respetuosos. Pero no te están diciendo que no. Eso es bueno. Claro, ¿no? Así es como mañana te veo, luego platicamos, sí. Ya después apliqué la de, ¿y cómo llegaste? Bien, muchas gracias. Es bonito saber que alguien se preocupe por ti. Ay, ya vale. Ya, 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 ya. Esos mensajitos que poco a poco te empiezan así a... Gracias por tomarme en cuenta. Sí, son mensajes picacostillas, ¿no? De, ay, ¿cómo estás? Qué bonito. Gracias por preguntar por mí. Sí, buen día, guapo. Ya no lo hagas, güey. Ya no me toques. Ok, perdón. Entonces yo ya estaba así como que... Creo que vamos por buen camino, ¿no? Si dijiste gracias a Dios, vendí bien. Vendí bien, ¿no? Así, vete preparando. Te guardaste tu billetita acá. Sí, sí, mi corazoncito, sí. Uy, me lo busqué y no lo traía. Se lo llevó ella. Oh, qué hijo de puta soy, ¿no? Entonces de repente ya pasó. Volví a trabajar, regresaba, voy a trabajar. Y ahora ya pasaba, pero ya pasaba como invitado, ¿no? Así de que... ¿Me recuerdas? Ya soy yo. Oh, así como que las cuatro de la tarde, ¿no? Hola, ¿qué onda? Sí, ya comiste. Sí, ya comí todo. ¿Quieres pedir algo así? No, muchas gracias. Yo ya comí también, a ver. Bueno, platicábamos un par de veces. Dentro de ese par de veces, la primera que no me latió, fíjate, desde ahí empezamos mal, ahora que lo recuerdo. ¿Por qué? Porque me dijo, oye, ¿qué crees? Eh, no te vas a poder quedar a platicar hoy aquí. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque viene otro cabrón. Ahí te va, güey, cállate, pinche pendejo, güey. Ajá. Porque dice, este... Lo que pasa es que hoy viene mi jefe y vienen a hacer revisión. Entonces, si ven que no hay clases o que estoy pasando algo, si me regañan o me llama la atención así de que, ey, qué pedo, ya estás ligando porque ese güey va a diario, ¿no? Entonces, no seas malo, pues, o no se puede. Hoy no vengas. Hoy no vengas. Bueno, no, o sea, hoy un ratito, si quieres, pero a las cinco vienen. Ah, bueno, está bien. No, pues chingo a mi madre. Entonces, pues mejor si quieres, ya me voy. Bueno, sí, o sea, perdón, pero es que me van a hacer revisión hoy. Ok. Entonces, me voy. Y de repente, no sé por qué voy. Siempre he tenido como ese presentimiento o algo así. Me fui y en ese tiempo, para que estaba yo en Yusacel, yo tenía mi crédito Electra. Ok. Por si estás viendo esto, Ricardo Salinas Pliego, ocupé mi crédito de empleado, ¿ok? Y sí lo ocupé. Entonces, de repente dije, bueno, unas cosas que la vaya a visitar a ella y otra cosa es que me vaya a comprar algo a Electra, ¿no? Porque, pues, ahí tengo dinero que puedo ocupar. Ok. Yo me acuerdo que quería un estéreo o algo así. Dije, ah, ya lo voy a ocupar. Y sí ve que, pues, paso por ahí. Entonces, ya fui a la Electra que está exactamente enfrente. Así de que, enfrente, güey. Entonces, voy a la Electra, güey. Oh, maravilla. Oh, momento. Estaba preguntando las cosas y todo. Y en eso veo que un chavo entra y empieza a platicar con ella. Hijo de su pinche madre. ¿Y qué hora era, güey? Pues, ahí, pues, sí, eran las... ¿Las cinco? Sí, como cinco y cuarto, seis. Y así como que, ¿a poco ese es su jefe, no? Mira, mira, mira. Sí, yo me imaginaba al jefe más grande o no sé, güey. Entonces, de repente ya fue así como que, chinga. Y resulta que ese chavo era hijo de la dueña de un local de al lado. Pero eran españoles. Entonces, pues, dijo, ah, a lo mejor se me hace con el españolete también, ¿no? O sea, como verga se enteró, Cristian. No le vamos a preguntar por qué esta madre se va a extender todavía más. Pero es curioso. Es curioso saber cómo... Y eran españoles y era el hijo de la... Bueno. Ah, bueno. Es que yo ya conocía al dueño, al... Puta madre. Ya lo conocí antes por otro amigo. Ok. Yo ya conocí a ese güey. Oh, ok. Y sí estaba rostro el güey. Y sí tenía la gente así de... ¿Qué pasa, tío? Sí, lo tenía de tío. Y sí es la... Y aparte tenía... Llamaba la atención. Pelo de andón. ¿Te acuerdas que era como esos pelos láseos ni planchados? Así... Ni siquiera le pone cera ni nada. ¿Sabes a quién se parecía? Hasta vas a decir, tampoco, no, mames. Pero ¿sabes a quién se parecía? Si dice Sebastián Rulli, eres la mamada y no creo. A Sebastián Rulli. Hijo de la gran verga. No. Se parecía a Ashton Cocha. Ay, no mames. Bueno, te lo juro, güey. Un güey alto. Así como afiladón. O sea, muy guapo, güey. Diciendo, no mames, no voy a competir con ese cabrón, güey. Y aparte era güey de guarachitos, pantalones flojos. O sea... ¿Era hippizón? Pues sí. Típico, güey. Así como de la... No, güey. Sí era como un tipo... ¿Qué será, güey? Pues sí, o sea, un hippizón bien, güey. ¿Tenía barbita? No. No, pues era chavillo. Era como un chavillo de 20, 20. Ok, ok. O sea, chavillo bien, güey. No, yo creo que era más chico. Pero aparentaba ser más grande. Un atzónco chava, güey. Si lo veías y decías, mejor me lo cojo a él. Puede ser así de que... Pues para ligarme a lo mejor a ese güey, ¿no? Ajá. Así es que ya cuando lo vi... La verdad sí sentí feo, güey. Porque fue así como que... Verga. Primero estoy en Electra, ¿no? Ya desde ahí. Y ya luego dije, no mames. Voy a comprar un estéreo y aparte a meses, güey. Llegan tipos de los estéreos así de... Y ni siquiera es el más chingón, güey. No, güey. No es el de la bolotota así de volumen. Sí, desde que aquí vi este... DJs. D.A. Bass. Apriétalo y vas a hacer una automezcla a tus CDs. Todas culeras, pero todos comprando esas mierdas, ¿no? Bueno. Sí, sí habían esos estéreos, pero no. Yo iba así como por un este... Casi, casi un Brasonic. Ok. ¿No? No, pues es que güey. No, sí iba por algo más o menos, pero pues eran las épocas que no existía ni el Bluetooth, yo creo, en los estéreos. Y este... Lo viste, pues. Lo vi de lejos y fue así como de que... Ah, no mames. No, pues no hay manera de competir contra ese güey. No, pues sí, chingoso más. Y aparte la morra estaba así de que se agarraba su pelito, güey. Y... ¿Pero ese gesto lo hacía contigo o no? No, güey. Y vale. Y aparte así de que... Sí duele cabrón, ¿no? Cuando, este... Dices, así no me miró a mí. Pues yo pensaba que era algo bonito porque era como de... Ah, ya llegó el chavo que me viene a visitar. Y luego le traía... Pues qué es su pingüinito, güey. No le traía flores, pero sí así de que... Ah, te traje este... Un panqué... ¿Cómo se llama este? El... Paid de nuez, ¿no? Así de que... Te traje un paid de nuez. El paid de nuez, güey, no mames. ¿Todavía lo venden? No. No, ¿verdad? No lo venden. Pues quién sabe, pero detallitos dulcesones, ¿no? Sí, dijiste, gasté, hice y todo. Y a mí no me dedicó esa pinche mierda. Y a ti y conmigo no se agarra el pelo así de que... Me cayó de la verga, güey. Eso también va baneado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y dije, a ver, ¿cómo me hubiera gustado que lo fuera así conmigo, güey? ¿Ya pasó? Entonces, de repente, yo agarré a mi macho, güey. Y me acuerdo que me mandó un mensaje. Ya digo, ya para terminar esta parte. Me mandó un mensaje. Ay, hola. Y así, nunca le dije nada. Ah, hola, sí. Ah, no, le puse, este, ¿qué quieres? No, mames, no. Y sí, me puso así como que... Póntate la chingada. Y me pone, ¿perdón? ¿Qué quieres? ¿Por qué me hablas así? Pues tú sabes por qué. Nada de mensajes por cuatro o cinco horas, como hasta las once de la noche, güey. Y tú agarrándote los huevos de no voy a mandar mensaje, güey. Literal, yo así. Te cosiste los huevos. Ah, sí, sí. No mames. No sé si te ha llegado a pasar cuando pasas una infidelidad, un mal momento, un algo, como un hueco en el estómago. Sí, pero por supuesto, a huevo. Sí, claro. Como que no sabes si es odio, pero no tienes hambre. Te sientes vacío. Esa es donde dices, me siento vacío. Exactamente, se siente un hueco. Es como, qué raro, güey. Siento como un mal sabor de la lengua, no sé. Es algo muy extraño, güey. Bueno, estaba muy así. Y te va la verga la tele, la familia, los amigos, tus perros. Todo se fue para la chingada, güey, ¿no? Y así como que, no, no le voy a contestar. Yo voy a agarrar mis huevos. Pero, ¿qué pasa? Así, ¿de qué tienes? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Te puedo marcar? Me marcaba y así. Teléfono sonando. Teléfono sonando. Blue Demon llamando así. No. Ahorita no hablo de él. Ya de repente hasta que dije, voy a agarrarme de huevos. Blue Demon muerto, güey. Sí. No mames. Y le dije, mejor hablamos mañana. Ay, porque hablo como español. Si empezó a poder hablar de mí. No, le dije, mejor hablemos mañana, güey. De repente sí dije, hablemos mañana, tía. No, le dije, mejor hablemos mañana. Hostia. Hostia. De repente dije, ¿qué me pasa, güey? Que se empezó a encarnar en mí Y este Y sí fui a visitarla Bien indignado Al otro día Con mi caja de estéreo Nah Hablemos No, fíjate Y fíjate Me emputé tanto Que ni el estéreo compré Y este Y ya llegué Y así Ya no llegué Ya llegué así ¡Abran! ¡No mames! ¡Buenas tardes! ¡Abre! Sí, sí, llegué así Como de qué pedo Ya no Nada, pues sí me coge Sí Ay, este Pásale No, sí Pues qué pasa Y así ¡Ajá! ¿A por qué conmigo no? ¡Chemadrame! No, así fue así Como que emputé es no Así de que llegué Pues qué onda contigo Pero qué onda de qué ¿No estás saliendo Con alguien más? ¡No! ¿No te estás viendo Con nadie más? ¡No! Así fue como así Como que Oh, qué pedo Con este güey Porque yo he visto Otras cosas Pero a ver Te voy a dejar algo en claro Amigos Tengo muchos Pretendientes Tengo muchos ¡Puta madre! Y familiares hombres Tengo muchos Y para empezar Tú no eres mi novio Ay, ¿tuvo razón güey? Sí, ya, ya Se te cayeron los huevos Sí, también fue así como Bueno Puta madre Tienes razón Bueno, está bien Y después me dijo O sea, como que Fíjate güey O sea, me la tiró Y me la devolvió Así de que Y tú no eres mi novio Y si quieres que Tengamos alguna relación Esto y lo otro Pues también no me has llegado Y ahí dije Nada más Sí, dije No, pues tienes razón también güey ¿No? Pues qué pendejo de mi parte Pinchizeloso Posesivo Mierdero que soy ¿No? Soy una mierda Soy una mierda Soy una bicha mierda Ese pinche estereo de Electra No lo merezco, cabrón Y yo de repente así de que Bueno, puede Porque ya quiero ir por mi estereo Sí lo pensaba, la verdad Así como de Bueno, ya hay que terminar de discutir Porque ya me quiero ir por mi pinche estereo Pero bueno, ahorita Bueno, no Es que la verdad Te vi hablando con un chavo Que yo sé que se llama así Ay, por poco digo el nombre Yo que sé Es que llama así Que es el otro Ah, no Pero ese es mi amigo Y aparte de su mamá Tiene un local aquí Sí, yo lo conozco Antes que tú Pendeja Ajá Pero pues se me hizo raro Porque pues pasé un día Así los vi platicar Pero qué día Porque pues creo que fue ayer Sí, no Pues es que pasé en carro Porque Un amigo Pasé en mi coche Un amigo pasó por mí en su Corvette Y yo así de que ¿No? Y fue rápido Pues dije ¿Qué pedo? ¿Por qué está platicando? Sí, no Pues amigos voy a tener Y primos Y familia Y soy súper Me gusta platicar mucho Así es que No te pongas celoso Y así Bueno Fíjate Rápido Ah, está bien Ya soy feliz otra vez Chingo sumado de todo Esa misma semana La llevo Porque siempre la acompañaba Hasta la paga del camión Sí Y de repente Ahí te va güey Esta no sé si la había contado Creo que no Estábamos pegando el camión Y yo ya la agarraba De la mano Así como de que Dame tu mano güey No güey Ah, ya andale güey No, es que no me da pena Rápido güey Se está sudando la mano Algo que te digas Algo bien rápido Va Entonces yo me acuerdo Que mientras platicamos De que Sí, oye Y entonces El sábado sí te voy a ver Y yo agarrando la cinta Entonces Sí Y de repente Veo un güey Que viene Ya puedes soltarme Gracias De repente Viene un güey Pero con una facha De Súper chinguea Mi madre Adiós celular Adiós cartera Ah, ok, ok Sí, dije Nah, ya Ya vale Aparte De esos que tienen Mirada perdida Y que traen así Este Jordan fake Y así Dije Nah, ya chinga A su madre Aparte eran como Las ocho de la noche Ahí en Hermitas Rojo Gómez Pues no es como que digas No mames Aquí no pasa esto Ok, ok, ok Y el güey Venía en una zona Controlada por el gobierno No, no, no Gracias al nuevo gobierno Ya no Se me bajaron así Todos los pinches Spicy panes Que le llevaban la vida Se me bajó el azúcar Horrible Porque güey Venía directo Aparte No venía así como de que Creo que viene No, sí fue así de que Oye Le digo Oye no vayas a voltear Pero viene alguien Y nos van a saltar Pero sí Sí, cualquier cosa Yo le doy así Y tú corres Ajá Ajá, ok Cuando ella te diga Tú corres así Y de repente llega Y la abraza a ella Pero así de que Era su hermano güey No güey Sí fue así de que No mames Te está abrazando el ratero No mames La tiene prisionera Oh por Dios Ayúdame por favor La está agarrando Y hasta que Noto y pongo atención Dice ¿Qué pasó amor? Chingó a su putísima madre Y dije No mames Mi vieja anda con un ratero Güey No, pues era su güey ¿No? Pero sí fue muy O sea güey En el momento fue así como ¿Qué? ¿Qué? Y de repente Deja así como que Ay Hola amor Y ya me dice ¿Qué pedo con este vato? ¿Por qué te anda agarrando la mano? O sea le cayó de sorpresa güey Ahí en rojo Gómez y ermite Lo voy a dibujar güey Me pasa un rato No, yo sí me quedé así de que Ah hija de tu No, sí Una me sacaste un pedo Con tu güey Y dos Pues qué pedo Ni con el español Esto está muy raro banda Bueno el chiste es que Pues la agarró de novia de Feria Así de que ¿Y este güey qué? ¿Te puedo tomar güey? Sí güey Claro Así Sí llegó así Y este güey ¿Por qué la agarran de la mano? Ah no ¿Qué pasó? No mi amor No Y el güey decía ¿Qué es la carnal? Chingaba su madre Ya está aquí Ahorita yo la llevo ¿Y qué hacía ella güey? ¿Qué hacía ella? Un morada güey Así de que Chuto perra Valió verga güey Yo así de que No, no, no De hecho soy un amigo del trabajo Bueno Yo actué güey Así Actué de puto Dijiste pues no Me asaltó güey a huevo Ajá Me fue bien Pude haber hecho la de ¿Le vale verga carnal? ¿Qué es lo que quieras? Pude haber sido ¿no? Sí, sí, sí Pero fuiste respetuoso No, sí me dio miedo güey Respetuoso Quiero decir puto Sí Por llamarme respetuoso Me vi muy puto Porque Puede ser un buen normal Dices Oye güey pues qué pedo ¿no? O así de que Oye vamos a solucionar esto aquí Pero dijiste Güey a huevo Me va a picar No, sí Este güey trae una pinche navaja Con tétanos lista para mí Te lo juro que da una impresión De muy Muy mal pedo O sea Lo Igual lo sacaron De Grand Theft Auto San Andrés Güey Literal güey Así culero Es más vamos a decirle Desde ahora en adelante El GTA No, le vamos a decir Este ¿Cómo se llamaba este güey? El primo de Franklin Este Primo de Franklin Ah, Lamar Ajá ¿Has de cuenta que era Lamar güey? Pero de Iztapalapas Y de ese güey Dice Nah, nah, nah Buenos pasos güey Ok, ok Porque aparte el güey Te digo Tenía así mirada De cocainómano güey Entonces de repente Así como que dije Ay, lo juro Como le gustan a las morritas Me dio hasta Sí, chacones Les maman a las morritas Sí me dio un pinche Ya valió súper verga Y luego resulta Que tengo pedos Con su novia A huevo ya quedé ¿No? Ok Entonces yo actué de puto ¿No? Te fuiste No, así de que Bueno Pues entonces nos vemos luego Cuídense mucho Bye Ahí nos vemos bien Muy bonita pareja Nos vemos en el trabajo Ah, ojalá yo también Tuviera así una relación Ay, se ven bien bonitos juntos Una foto Una foto A ver, se ven bien bonitos Ay, qué guapo salieron Te la mando amigo Ay, acuérdate que yo soy gay ¿Eh? Sí, güey Me empezó a dar el Trasputazo Pero por cien Así de que Ya, olvídate de ella Esto estuvo a punto De que murieras En un balazo Con una cuchillada Y ya te fuiste a refugiar A tu cuarto, güey Y se actuó con ella Para que tampoco La cagaran a ella Fue así como de Bueno, bueno Mañana te veo en el trabajo Cuídate, cuídense Bye, un gustazo, eh Sí Y ya le digo Ay, por cierto Luego te digo Qué pasó con lo de la chava Que te digo que me gusta Sí, así súper aclarando, güey Yo súper mega aclarando Así de que Ah, qué Bueno, es que mañana Te cuento lo de la chava Esta que te digo que me gusta A ver si me hizo caso Ahorita lo voy a ir a ver Y ella también actuó así de que Ay, sí me cuentas A ver si te la libras Gracias por las flores y los consejos Ya después fue así como de Bueno Así de que Bye No mames por poco Y me matan, cabrón Ok, ok Fue mi casa, güey Y así todo un putado Dejé que pasara Toda esa tarde Nadie habló con nadie Al otro día Ni nada No, hasta la mañana De la mañana Del otro día Yo ya estaba en el trabajo Y sí fue así de que Me urge hablar contigo ¿Puedo? No Ya déjame en paz Y la verga y todo No, es que Mano, me rogó bien Como dos semanitas De que sí te quiero ir No mames, dos semanas Te agarraste los super huevos Ella a mí Ok No, por eso, por eso O sea, ella mandándote mensaje De que quiero hablar Dos semanas es un chingo, eh Y perdóname Y me lastima mucho Lo que está pasando Pero yo sí decía Ok Dos semanas Sí genuinamente Ya, la verdad No, por esas dos semanas Sí, así de que Pues quiero saber Qué pasó, ¿no? Y por qué me has hecho esto Pero no Necesito que no Hasta aquí ya un día Pasé y visité, güey Así de que Sí Sí llegué Eso me pasó el coraje Sí, no sé, mano Así de que No mames Quítense, pendejo Pinche Yo me voy a manejar Al frente en otro lado Puñeta, sí Vete a la verga Aquí no, aquí no hay Aquí no hay Tómpate una bici, puto Sí Ay, qué bueno que viniste Y me abrazo Ya Quiero hablar contigo Desde hace mucho tiempo ¿Qué pasó? Es que es mi ex, güey Que es muy Bueno, no existe la palabra tóxico Es mi ex, güey Que cree que todavía Ando con él Anda, mames El güey tiene una regresión Que piensa que es Hace dos años De hecho es 2010 Pero ese pendejo Piensa que es 2005 Sí Sí, ya fuimos con el psicólogo Y él dice que es un Niño de 21 años Y normalmente tiene 35 Me la compró muy cabrona Ok, ok O sea, sí me aplicó la de Es que lo que te quería decir Es mi ex De hace dos años Y se enoja con mis amigos Se enoja hasta con mis hermanos Es muy celoso Todavía le dicen De hecho ubicas Benjamin Button Ese güey va para atrás Ese güey va para atrás Ajá Hasta que sea un bebé Ya podemos andar No, sí De hecho le he dicho a mi mamá Así de que suegra Y mi mamá ya le ha dicho No me digas Ya sí, hijo Ya tú y ella no andan Ay, ándele suegra No, no es gracioso O sea, como que Ya sabes, ¿no? O sea Según el güey es un necio De hace dos años Pero pues no me la compro O sea, yo siento que sí Era su güey Sí, pues sí Y andaba buscando a ver Quién se la daba Con el españoleta Conmigo, güey O con alguien más, ¿no? Ese fue mi primer error Haber continuado En una relación En la que nada era bueno Nada era claro Y pensar que puedes cambiar A la gente Creo que ese es el primer error Ok Que dijiste Sí, pues aquí voy a estar Y es desmadrosita Pero va cambiando Andando conmigo Sí, si yo soy detallista Y soy más romántico No importa Porque miren Algo que está muy cabrón Es que Morros y morras Que son así Siempre van a tener una razón Sí Como que no mames Me trató de la verga No mames Está con otro güey No mames Este Me trató mal Este Pero tenía una razón Es que se sentía bien mal Ese día No, es que me dijo Que ese no era su güey Era otro cabrón O sea, no existe la persona Que Pues la neta Te traté mal Porque soy una mierda de gente O te voy a decir la verdad Ando saliendo con ese güey Ando saliendo con otros dos No, güey No existe, güey Estoy probando cuál me conviene ¿Quieres ser parte del clan? ¡Punto! Está tan difícil ser sincero, ¿no? Bueno Por eso hasta aquí el podcast Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima vez Vamos a seguir pegando la mesa Bueno Esa fue la primera vez Que Se las quería detallar tanto, amigos Por una simple y sencilla razón La gente Una de dos O no va a cambiar O les recomiendo algo No se preocupen Porque la gente cambie Mejor Sálguense de ahí Disfruten una relación Muchas amistades Pude haber sido feliz Saliendo con amigas Porque siempre he tenido amigas También Que no precisamente Es ni coger Ni besar Ni También hay gente Con la que te puedes divertir Sí, sí, claro O sea, del sexo opuesto Y la verdad es que O el mismo sexo También está muy bien Sí, que dice ¿Sabes? Te la voy a meter No, no cabe No se puede Ella también dice Mira, inténtamelo No se puede Somos amigos También pasa Pero así tengo amigas Tengo amigas Y la neta Nunca tenía problema Por ejemplo Ya con novias Durante ese tiempo Ya ahorita con mi pareja actual Sí es como de Te presento a tal Sabes quién es tal Y todo Pero no tenemos esos celos Andas mucho tiempo Con esa amiguita Porque tampoco Ando mucho tiempo Con esa amiguita No, nada más es de Felicidades por tu cumpleaños Felicidades por tu bebé Felicidades porque te casaste Pero también hay unos weyes Que se maman así De que voy tres veces Al cine con mi amiga Voy a tomarme seis cafés Con mi amiga Este me dijo Que si la acompañaba Tres bodas acá Con una mi amiga Porque platico muy bien Con él Porque soy muy amiga Que digo No está mal Pero tampoco llega A ese extremo De que me vale verga Mis hijos y mi esposa O así Con tal de estar con mi amiga ¿Qué tiene? Es mi amigo Que esa madre Me la aplicaron a mí Voy a salir con un wey Porque me dijo Que platico muy bien Muy a gusto Dice que soy A todo darle Pero esa es mi historia Ahorita vamos contigo Bueno, esa fue la primera vez Que la cagué De haber dicho Seguramente Si es un wey Todo lo entiendes Pero le digo Es pendejo Y dice No, vamos a suponer Que si era su ex Que está loco Y que sigue de intenso La segunda vez Digámoslo así Que fue la final Este Concentrate hijo de todo Tu puta madre Si, y hay que contar La del español También Haz de cuenta Que para hacer un resumen Muy grave Y muy rápido Ya así Quiere ser mi novia Si, si quiero De que yo no me acuerdo Como le llegué Si, le llegué Pero como le llegué No te preocupes Adelántate Es que quiere contar Como No te preocupes El chiste es que ya Quiere ser mi novia Así si quiero Anduvimos Ya después conocí a su mamá Su papá Su vida Te presentaste Nos presentamos Ya era mi novia formal Si, ya la conocí yo también Ahí la vi Ella trabajaba en una escuela De manejo Totalmente Así de que Después ya no está En la escuela de manejo Y le digo Oye Te invito a trabajar Aquí en Yusacel No mames Fue así de que No mames O sea Ya me vas a sacar De este pinche bodrio ¿No? Ya me cagó El pinche españolete Ya me cagó El españolete No, ya fíjate Que el españolete Pues se iba a España Entonces tenía la oportunidad De que Así de que Y el güey Pues está en España O sea, nada más iba De vez en cuando Ahí en ese momento Le digo Oye ¿Y por qué no te vienes A Yusacel? Es que van a abrir Una nueva área Fíjense de que año Les estoy hablando Van a abrir Una nueva área Que se llama Twitter Conecta Ah cabrón En la que te van a dar Atención al cliente Ahora Por redes sociales Ok, ok Entonces como Toda la área es nueva Apenas van a capacitar Y apenas van a ayudar Así de que Oigan no tengo línea Ya no llames Ahora dinos por Twitter Y alguien te va a ayudar Entonces ya me dijo Ah me late, me late ¿Y cuánto van a pagar? No, pues tanto y así Va Fue a hacer la prueba Fue a hacer todo Y se queda Ok Entonces ya me dijo Amor, ¿qué crees? Y me quedé Vamos a trabajar juntos Vamos a estar aquí juntos Acompáñame a este A comprar mi trajecito Dije no, pues qué padre Entonces de repente me dice Mira me dio mi gafete Y voy a empezar Mis cursos de capacitación Y todo Aparte Ya me dijeron Que van a hacerlo ahí Donde están preparando Un área nueva Ahí va a ser redes sociales O sea voy a poder Alzar el cuello Y ahí te veo Desde ahí te voy a mandar Un beso Y así de que Ah, qué chingón Yo sí me sentía Podría decir No enculado Porque sí me sentía Como enamorado En el sentido Algo Romántico O sea sí sentía bonito Decir Qué bueno tenerte aquí Ok Sí te daba ánimos Estabas feliz Sí, porque no la veo Y ahora que yo salía De trabajar De donde salía Ahora ya viene Acá conmigo Salimos juntos Regresamos juntos Todo juntos Que digo a muchos Que no les gusta Pero a mí en ese tiempo Era padre Vamos a ir a comer Vamos a ir a viajar O vamos a ir a ver La vida El chiste es que Para irme muy resumido Ando vimos muy bien Si se quedó en redes sociales Ya no está en esa área Porque si le quieren Twitter A ver si estás leyendo Ya no trabaja ahí O quién sabe No, ya no trabaja ahí Y este Para irme muy al resumen Dentro de su Clancito De güeyes nuevos De capacitación De Twitter Esta área Ajá Así de que Güey no mames Te presento a mi nuevo séquito De 10 personas ¿No? Entre ellas Hombres y mujeres ¿Y qué crees? Van a ser una peda De redes sociales Y pues voy a ir Entonces Hoy no me voy contigo Ajá Aplicó la de Hoy no me voy contigo Porque no tiene nada de malo Que tenga amigos nuevos De trabajo ¿No? No, al contrario Tú chingas a tu madre No pasa nada ¿No? Y se fue A esa reunión No tiene nada de malo Que terminemos De güerados ¿No? Se fue a la pucha Quiere lamberle Los huevos No te llamarlo Ah y aparte Podías llamar De Yusacela Yusacela gratis Ok Tercer error Pendejo Pretextoso Malo Oye ¿Por qué no me llamaste Que llegaste Y que todo así Es que no tenía saldo A ver pendeja De Yusacela Yusacela es gratis Ya no quedó Era cuando sonaba el radio Así Esa era Nextel Ah ok Si es cierto No pero era así de que Y si le dije Oye pero pues Como que no tenías saldo Si es gratis Ah si Bueno No se que era No se Estoy muy peda Cristian Ya estoy mintiendo tanto Que no se que invento Ay Cristian Siempre es intenso Pero ya llegaste Pero ya llegaste a tu casa Ya estoy aquí Con mi mamá Y todo así Pero tomaste Si mejor te llamo Luego Ok Estoy muy cansada Ya Cállate Ahí te va Había un wey De esos de ahí A veces si dice un hombre Wey No Ese wey se llamaba Y ese wey Se sentía el todas mías Wey No man Aparte era el típico Godín que decía Al chile estoy bien guapo Wey Yo la que le diga Y aparte ese wey Si era Como se le llaman A esos weyes Que mi putita Y esa es mi tercera vieja Y esta nada más Es para coger Y la otra Se llama pendejo Bueno aparte Pero que ese si es un Que es un macho Es un fuckboy Es un hombre Es un hombre Hombre O un fuckboy Bueno Era de estos weyes Que Que pedo wey Y si te la cogiste Pues a huevo De esos que Se la presumen Con todo Mira huele Huele Mira mira Ahorita del baño Era un mega fifota Wey Entonces El wey Ya no me caía Nada bien Por eso Porque hacía comentarios Pero bien culeros Wey Así de que Uy mira Apenas esas patas Para aretes Ya wey Respeta No seas cabrón A mi se me imputaban Esos weyes Que ya Sobrepasaban El desmadre Pero el wey Si te lo está hablando En serio El wey si se expresa En una mujer así Esa es mi tercera putita No wey Tranquilo Se entiende de broma Pero a mi que chingados Me importa Si 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 Pero ya que te sientes Realmente un galán De telenovela Vas y re chingas A tu madre Bueno el chiste Es que una vez La cago Y el wey No sabía que ella Era mi novia Porque venían En modo capacitación Ok Era como de Son de los nuevos No creo que ande Con alguien de aquí Entonces Yo me metí al baño Y ahora había visto al wey Y me había dicho ella Es que ese wey De repente Como que es pica costillas ¿No? Ah pues mándale a la verga Y todo Entonces yo me acuerdo Que estaba en el baño Y son de esas que te metes Y ves en el espejo Y se están lavando las manos Pero tú cierras para cagar Entonces fue así como Ajá Te alcanza Claro es así Te alcanza a ver Putito Y así fue como que Empecé a escuchar Y dice Oye que pedo wey Con la ¿No? Ah esa vieja Está en chinga wey Vamos a ir a una peda Así la chingada Este De que me la cojo Me la cojo wey Nah pero Creo que tiene wey Y creo que es de aquí A mí Va a ser un pobre pendejo wey Con quien ande wey No se resiste nadie A la carterita Y así el wey También pensaba que era millonaria Y todo ¿No? Mira Si no La ponemos bien peda Así ya estaba con la intención De Lo que hoy sería cárcel wey La vamos a poner bien peda En la casa de este wey Y ahí me la voy a coger wey Y todo Ah bueno Pasó No dije nada Y luego el jueves Me dice ella Oye Voy a ir a una peda Me invitaron una peda En la casa de una vieja Que va a ser así Ah la que te van a poner bien peda Y te quiere coger este wey Ajá Bueno no se lo dije Pero le digo oye Este va a ser una fiesta Y todo así Le digo sí Nada más que mira Yo no soy tu dueño Y todo Yo digo que no vayas Te voy a decir ¿Por qué? Porque este wey Yo lo escuché en el baño Que se expresa así de ti Que habla así de ti Que piensa así de ti Y su intención es hacer esto contigo Te lo dejo a tu criterio Aún así quieres ir a la fiesta O es como de no Por respeto Y ahorita que me estás contando esto Mejor no Ok ¿Tú qué decides? Y me dice Bueno pues yo voy a la fiesta No mames Pero me voy a cuidar Y empieza a sonar la canción De Dragon Ball Del próximo capítulo ¡Deprisa Goku! A la ruca del Cristian La van a empedar Y aparte el Cristian Está bien pero bien Pero bien pendejo Wey pues yo dije Ok O sea vamos a entenderlo Porque me dice Yo voy a ir por mis amigos Y todo Pero te prometo Que me voy a cuidar Y más de ese cabrón Está bien Órale va O sea ya estamos conscientes Ya estamos dicho No soy tu dueño No te voy a prohibir A que te salgas a fiestas Va Órale Eso sí en comunicación ¿Qué onda amor? Pero bien Te pudiste aplicar la de Voy contigo Sí pero no Acompaño No me gustaba ser así Ok Ok Sí siempre sentí que es como Bien culero Querer ir con tus amigos Sí a lo mejor si ella no te invita Tú no te ofreces También es eso Está bien bonito Cuando alguien te dice ¿Y por qué no vamos amor? Sí ve que ese güey le baja de huevos No También ella fue así de que Sí pero son mis amigos Y quiero ir Y quiero ir Ok Va Va No hay que ser machista Órale va Disfrútalo No tengo por qué estar Y ella me empezaba a mandar mensajes Todo bien Ya llegué No estoy tomando Está de huevo O sea hubo comunicación constante Ok Ok Ya voy a mi casa Te veo O sea ya estoy en mi casa amor Fin Dije está bien Comunicación al 100 Hay que empezar a confiar en la gente Pero también quieren divertirse sin ti Chingón No no te Qué pinche has costado Todo el puto día con el mismo güey El chiste Es que el güey Ya sabía la intención Comprobado Se cuidaba y todo ¿A dónde voy? Y a dónde termina esta hermosa historia Mis queridos educandos Yo ya estaba ahora sí 2010 2011 Me voy a vivir con el Wherever Tomorrow Crew De hecho ella fue A los shows del Wherever Tomorrow Crew Me acuerdo Me acuerdo Ella me conoció De ser un godín Que le fue a dejar un papelito A la cortina A ser un güey Que lo estaba viendo Chabelo De pie Que lo estaba aplaudiendo de lejos De muy buena obra Vive Así El nuevo legado El nuevo legado El nuevo legado El César vive Vive Así veía el Chema Y tú no tú mueres Pero veía el Chris Vive Ya eran modos fama Ya eran modos fama wey Ya nos pedían autógrafos wey Ya salías al show Y dije Cristian Estás bien guapo Ya existía ese mode Ay Cristian Por favor Un autógrafo De mi amor platónico Que bonita pareja Cristian Y hay que ponerle un nombre Para no estar asesorando Hace rato Como quieres ponerle a ella Se va a llamar Este Patsy Patsy Mi pareja favorita del crew Cristian y Patsy Y Patsy Se ven tan lindos Ellos Ay no es envidia Es envidia de la buena Porque les decía lo mejor Porque son Cuídalo mucho Patsy Cuídalo mucho Porque lo mamamos Bueno El chiste es que Yo ya no volteaba Como antes de ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Vale? Yo ya volteaba así de Hola Ya soy el español yo Dijeron que Chris Martel ¿Y yo? Claro que sí Déjenla pasar Viene por una foto conmigo Déjala pasar Y te ignoraba Y si iba con el whatever Sí Sí me iba a pasar también No déjala pasar Whatever soy tu fan Decidía No mames el whatever Yo también salgo Adultescentes ¿Lo han visto? Te iba a pasar Y ya termina Y se va así Te iba a pasar Te iba a pasar Así de que Hola Así decía Hueva 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 El chiste es que En algún momento Yo dije Todos los de ahí Me la pelan Yo ya borracho ¿No? Yo ya usas el No yo usas el Ni mis amigos Todos los que quieran Con mi vieja Porque nadie de aquí Va a hacer lo que yo Y mi vieja Yo ya soy un dios Yo ya soy versión Orochi Ya tengo ojos blancos Y cabello rojo Todos los de aquí Me la pelan No tienen la posibilidad De bajarme a mi vieja Nadie Ni tu gerente Ni tu supervisor Ni el whatever Bueno ese sí Bueno tal vez el whatever Pero Luis no Pero ¿Pero qué? Pero Luis no Pero Luis tal vez también Pero tú que trabajas En este call center Ya huey Mira Sobrado huey Ajá Me acuerdo que después De regresar al call center Y si me venía así como de Bueno ya para renunciar eso Ah no mames Ese güey ya anda acá En las grandes ligas No mames Le regalan unos adidas Sí pues era parte De lloviendo Llegaba con los Porch Design Chinga tu madre La chamarra Que talante dijo Esos no Esos no Con morpitos No Hasta la de ellas Le dijo Y el whatever así de No mames Pinche Cristian Jodido No mames Me lo voy a llevar puestos Porsche Design Y aparte Sí me valió más Es el contexto Adidas nos daba un presupuesto A cada uno Y Cristian dijo Me voy a mamar Todo el presupuesto En unos tenis Y el talán así de No mames Pinche embriado Era para una chamarra Era para un pan Era para una gorra Le decía Güey No es mamada Cómprense shorts Playeras Porque van a entrenar No mames Pues para entrenar Me pongo la del partido verde Güey Para sudar Sí güey Yo entiendo el patrocinador Y todo Está chido Cómprate una Pero no mames En mi vida Hacían unos tenis Y aparte costaban 8 mil baros Y está bien Para lo que después Hice ese cabrón Pero me acuerdo Que le pregunté A la de ellas ¿Esto se puede tomar? Sí claro Sí lo que quieras Que esté dentro De tu presupuesto De hecho A esos todas Se les van a aplicar Un 30% Entonces está bien Cristo Está bien güey Y ya fue así como Ay no Cristian Qué vergüenza Qué pena Qué pena Y se me acuerdo Que también me vi así Como que Es que güey No te puedo regañar Yo no soy tu papá Pero sí se ve muy naco De tu parte ¿Sí? Pues mira qué verga Se ve lo naco En mis patas Pendejo Y ya ibas con Con este Patsy Iba con Patsy No si llegué A ellos Era Porsche Design Aparte traía unos Traía los plastificados De los que le ponía crema Güey Y traía la chamarra Edición especial Y era una edición Este ¿Cómo le llaman? Cuando salen enumeradas Este Enumeradas Edición limitada Y edición especial Del Leo Beckenbauer No mames La puta chamarra Güey Que si me la encuentras Ahorita Ahora sí la Patsy Así con su pelo Oh güey Sí Y así güey Es el que te queda La chamarrita así Tres líneas Blanca Cuello Verguísima Pecho así Está hambre Y aparte Haciendo ejercicio Así para mi show Lo que pasa Es que ando llenando Unos teatros Últimamente Diario Fijo no Yo era una mamada Y ya Yo llegaba así Dejaba como babosa Güey Escurriendo así Vengo por mi vieja Sin coche Pero vengo por mi vieja Eso sí ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda marito? No, no, no Ahora sí Con los mamones sí Con los pendejos también Con los que se sentían Uno más que tan bien Pero con mis compas Con todos Pero menos con mi gente Sí, con mi gente No, que eran muy poquitos Era Toño Era un güey que se llamaba Luis Un güey que se llamaba Hugo Un güey que le decían Del mi rey Y un güey que se llamaba Mi sopiro Que se llamaba Pablo Ok Eran como los güey Con los que decían Ah bueno, ustedes no Porque ustedes sí Me los llevo aquí Los demás me valen verga El chiste es que Resulta Y ya para terminar Ya nada más llegué Para firmar Y todo el pedo Ya firmé Y toda mi renuncia Me fui ultramamador De ahí Este Y en esa semana Que yo renuncié Y que andaba valiendo verga Pero fíjate Yo nunca iba a andar Con más viejas Yo andaba feliz con la mía Es más Hasta No sé si te acuerdas De una llamada En mi Blackberry Porque también Era un güey pudiente O sea así como de que Ah sí, por cierto Ya tengo mi Blackberry Pearl Bueno, una que se abría No me acuerdo Bueno Pero Blackberry en ese tiempo Los Blackberry Que se abriera Y así aparte con su perlita Y era así de que ¿Buen amor? Es que estoy aquí En el Wall Street Center Estoy aquí en un En Insurgents Sí, a rato me voy a ir De antro con el wherever Porque todo lo paga el wherever En el web Claro, lo ubicas a Kaeli A ella también Ahí está Acaba de poner un bar Sí Bueno, mis gente Mi gente Mis gentes Mis gentes Es que tú sabes Que estar en este medio De YouTube Es muy complicado Pero bueno Es más Te iba a decir Ya en un mes o dos Ya no vas a andar En Metrobús Estoy pensando A ver si te compro un coche Ah, pero ya no entendí O sea Dijiste que ya no querías Andar con otras viejas No, o sea Yo estaba enamorado Así de que Voy a sacarla De donde Yo pensaba Comprarle un Depa Pensaba Comprarle un coche Digo No te voy a decir Que un pichón Con tus quincenatas De dos mil baros No sé de dónde pitos Pero ok Tenías la intención Tenía la intención Dije Algún día voy a vender Mis Porsche Design Y voy a vender La de Leo Beckham Y con eso Me voy a alcanzar Para comprarle un Zuru Digo Pendejamente Güey ¿Tú te acuerdas Que cuando empezaron A vestirnos Y a mediodarnos Si te mal viajabas Del hecho de decir Ya voy a empezar A comprar cosas cabronas No te voy a pasar Así como de Hoy sí voy a comprar Este celular Ya mejor Sí Tenía mis vicios Pero también Sí procuraba ahorrar No mamármelo todo Yo sí llegaba al punto De que Quiero quedarme en ceros Porque la próxima semana Recupero Y lo hice muchas veces Yo sí ahorraba Así de que ¿Cuánto te queda De lo que pagó Taná esta semana? Te juro por Dios Que si no pagan mañana Mañana no como Güey Sí güey Llegaba así al punto De maruchan Pero eso sí Pues acá Con maruchan Sí me acuerdo Sí me acuerdo Bueno Si sabes que ya Sin mamar tanto Porque ya estoy Muy mamado Al día de hoy Este Me dice Oye Oye amor Ya renunciaste Te voy a extrañar De hecho le tomé Una foto a tu silla Y ahí quedó vacía Tu rincón de baños Y ya Es que me voy a ir A un retiro espiritual No quiero extrañar Muchos detalles Porque yo respeto Las religiones Las costumbres Y demás Pero ella no era Pero el de ella Retiro espiritual Pero de cojidas No lo hagas En la que el padre Te tiene que meter el brazo No Ahí te va a ir Es real Es una religión Que no entendí nunca Porque no es católica No es cristiana Pero Como que su mayor Acá Es la Virgen María Güey Ok O sea por ejemplo Los cristianos El más verga es Dios Dios Padre No Para los cristianos Está Dios Padre Pero Está Dios Hijo Jesucristo Que es como El que vino a cambiar Del Antiguo Testamento Y lo convierte en el Nuevo Ok Entonces los cristianos Digamos que Jesucristo Es el que me viene a salvar O sea Pero si ven así A la Virgencita No dicen Ay mi Virgencita No Ok Los católicos Sí ¿No? Bueno Los católicos Hasta San Antonio de Pado A San Miguel de Allende Y Don Miguel Hidalgo Todos son santos No Si O sea Si nos mamamos Como católicos Bueno Ella No valía Ni Dios Padre Bueno Si valían Pero eran como X Dios Padre Y Dios Hijo Lo que valía era María Ok Es que sin ella O sea Dios Padre Tiene un ki de 3000 Dios Hijo Tiene un ki de 2000 Pero María Tiene un ki de 20000 Ajá Sayayin Y así cabrón Ya me van a funar ¿Verdad? Porque Y tiene un poco de sentido O sea Porque sin María No existe el círculo O sea El Dios Padre No manda a nadie O sea El Dios Creador de todo No podría sin María Mandar a su hijo Mandar a su hijo Y su hijo no podría ser El Dios de todos Pues si no tiene una madre Entonces es como que Güey Si te pones a pensar Acá el triángulo Dios Hijo Ya haces a María Salió todo Sin María No hay dijedud ¿No? Ajá Entonces era como de Bueno buen punto Nunca la había analizado Sin María Oye y el Espíritu Santo No creo Bueno el Espíritu Santo Animó que llegue así Pues voy a meterme a un perro Güey Porque No hay donde quepa ¿No? O sea Necesitamos a huevo María Güey En la historia Entonces ya llegó Dijo aquí Entonces En su religión Es como de Ponte a pensar Pero sin María No hay religión Ok Entonces María les dijo Váyanse de retiro Ajá María de repente dijo Estaba que chingadas Un cigarro Ya sabes como es María Va a haber retiro El fin Ahí quien quiera Ahí va a estar ahí En este ¿Cómo se llama esto? En el Tepe Ajá Quien quiera ir ahí Voy a reunirme Ah porque Tepe Tongo Quieres decir ¿No? Sí No 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 El Tepe así se llamaba El Tepe La gente que me está escuchando No sé cómo se llama esa religión Pero estaba muy random Porque de un círculo de gente Se apodera María de alguien ¿Sí? No 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 De verdad Digo No me estoy burlando Estoy diciendo que me son Estás explicando cómo fue Estoy explicando cómo fue Y que me Cómo me causa sorpresa ¿Ok? Haciendo un círculo Obviamente de mujeres De hombres Tienen que estar como que atrás Ajá Entonces de repente Las mujeres son así De que Sí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y de repente Es como que No sé No sé cómo se ponen de acuerdo Porque puede ser que la cague Y dos al mismo tiempo Ay no mames No me cae en medio No me cae en medio Ay güey no Abrázame Para que se te pase bien No sé cómo funciona O cómo se organizaban Que no No duplicaban Y a veces no A ver Vamos a ver A ver si María Este Pues sí Sí sabe Que este es un ser vivo Y este es un perro Vamos a poner un perro Una muñeca Y yo Y yo a ver Y la muñeca Oh madre Esa es la muñeca No o sea Eran puras mujeres Lo que me sorprendió Es que nadie repetía Siempre había como un Nada Y estamos aquí Virgen Madre Y de repente Era como Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Confirmamos Confirmamos Ya 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 Y de repente La persona así como Soy yo Ajá Y de repente Güey Me sorprendía Porque era así como de que Madre ¿Estás aquí? Sí hija Dime No ma O sea Tú sí llegaste a ver Ese pedo Sí Entonces ya sabía De qué eran Pero honestamente No estaba invitado Ok Pero ya sabía De qué se trataba Lo más que van Que sí hace como de que A ver Imagínate que así de que Viene 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 Madre Aquí está Ya cayó ¿Ya cayó? ¿Ya? Ya está aquí Ya está aquí Este Madre Ya está usted aquí Con nosotros Aquí estoy No mames Tú Vas a tener Mucho trabajo Y vas a ser Bendecida Tal vez En Diez años Por un bebé Te estás burlando Cabrón No pero aparte ¿Sabes qué? O sea Te decía de los pedos De los que te cojeabas Por ejemplo Es que ya no se puede embarazar Tú sí vas a tener Y así de que Y veo que tú en Un tiempo Vas a ser mamá No mames De verdad Madre de madre De verdad Oiga yo no he tenido trabajo Yo no he tenido trabajo Aquí estoy Aquí estoy De este lado Yo no he tenido trabajo Hace cinco años Y mi esposa Me Oh no mames ¿Veo dinero? No No Un chingo de dinero No mames Te veo vestida de ejecutiva ¿Ah sí? ¿Vas a terminar tu carrera? Veo mucho dinero aquí Vas a trabajar Espérame Espérame Deja que me llegue La señora En dos años Tú vas a ser jefa De lo que chingados te dedicas No mames Microsoft Cabrón Ah huevo Ah ¿Trabajas el Microsoft? Sí La dueña Ah huevo Bueno Así funcionaba esa religión Ok 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 Lo que tú querías escuchar Te lo decían De una manera adueñada Y de repente era como de Bueno ya hay que despedirnos Porque no puedes dar mucho tiempo Aquí en la tierra ¿No? Y menos aquí en el Tepe ¿No? Si tiene que ir a Arabia A Israel A escuchar más oraciones ¿No? ¿Por qué te burlas cabrón? Si así era la religión Así era y punto Compa güey O sea Así era realmente Digo Con todo respeto Si alguien tiene esa religión Pues Felicidades Felicidades Qué bueno que tengan la oportunidad De conocer a la madre A nuestra madrecita santa En persona Por medio de alguien Chingona Toda madre No no Respeto Respeto Y si tú llegas así De que quiero un coche Uy no mames Veo cuatro llantas No sé por qué Espérame Sí a huevos Son cuatro llantas No es bicicleta Ni es moto Bueno así era la Ok El chiste es que Una vez fui La otra no fue invitado Ok Nada más te avisó Voy al retiro De siempre Voy al retiro Pero voy a ir Sí basta bien Ya sabes amor Mamadas en las que no te invitan Ok Está bien Bendito momento Señor alabado Madre santa Se va con el güey No mames Del baño El güey de Sí le voy a ensartar la verga Y le voy a echar los mecos En la boca Ese güey que se expresaba así De ella Que nos cagaba Y que ella me decía No ya lo mando a la verga Ni le hago caso Ni nada Tipo como me cae de gordo Ay pinche viejo machista Cómo me cagan esos machos Fíjate güey Yo en mi Blackberry Ya la nueva Porque también ya era más poderoso Ya tenía la Blackberry Storm 2 La Touch Que ni era Touch Que ni era Touch Era una pinche pantallota Que bajaba No había uno que era una pantalla Y que la subías Y era teclado también Ah bueno Esa era la Torch No mames Yo tuve esa Tú tuviste la máscara La Torch Alguien me preguntó ¿Qué celular traes? Y ya hice esto Traigo la misma Que mi propio manager La Torch ¿Pueden dejar de decir Torch? Torch Yo tenía la Storm 2 Ok Entonces de repente Espérate que tengo Un mensaje muy importante ¿No? De algún ejecutivo o alguien Ah no Es mi pareja Ok What the fuck Entonces venía así como Oh por Dios ¿Por qué está desnuda? No sí No había publicación en Facebook Y así de que ¿Qué pedo? Y de repente los vi Y así de que Una paradita Para chelear De aquí a Puebla ¿No? Y sale el güey Aparte de esos güeyes Que salen así güey O sea no pueden salir así O así Tienen que salir a huevo así güey Ya güey Oye mames Es acoso cabrón O sea tienen que salir Así de que Yo tuve Sí 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 Pejita Ajos de su puta Asquerosa madre ¿No? Oye pero fue Publicación hecha por ella No por él Etiquetándola a ella El muy pendejo Lo logró Una fiesta Una fiesta Una fiesta Por lo que hizo el güey Una fiesta Una fiesta Por lo que hizo el güey Entonces de repente Yo creo que debe haber dicho Chingas a tu madre Pendejo Bórrame eso Yo había tomado captura Eso fue así de ¿Qué pedo? Ya no está Ya no está la publicación Para decirle que tomé captura Cerré Abrí Ya no estaba No te miento Hermano mío Como a los Cinco minutos Hola amor ¿Qué onda bebé? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Ya estás con tu mamá Y todo así? Sí ya O sea te dijo Que iba con su mamá Ajá Hicimos una paradita Nada más en la carretera Porque creo que desaflojó la llanta Algo así dice El del camión Entonces nos hicimos A parar aquí Unos tacos de canasta Que por cierto Están bien ricos Ah ok ok Fíjate te pudo aplicarla Y adivina quién me encontré Ay ¿Qué crees? ¿Quién está aquí? Pinche vato intenso No wey Pero estás bien con tu mamá Y todo Sí De hecho ya acaba Ya nos están diciendo Que nos subamos al camión Entonces te dejo amor Nada más que decirte Que te extraño Y también queda investigar Si no te diste cuenta De mi pendejada ¿No? No No me di cuenta De tu pendejada amor Todo bien Yo estoy bien A gusto No tengo captura No sé de qué me hablas Yo solamente Me imagino a ti Y a tu mamá Unos tacos de canastita Muy bien por ti ¿No? Ya de repente Oye ya llegamos acá Acuérdate que aquí No hay señal Ya no voy a tener celular Ya nadie me va Chingas a tu madre Nos vemos hasta el lunes Ok amor Aquí los gemidos No se oyen Aquí Que tus gemidos Perdón Que tus deseos Ahí en tu retiro Talga todo chido Me saludas a mi suegrita Sí, sí Ya le dije De hecho también Que te manda saludos Y pudo haber sido Un culero así de que A ver que me los mande Por video Pero dije No Deseo que esto pase Deseo que esto Se vaya realmente A chingar A toda su madre ¿No? Porque yo ya estaba Pues confundido de tiempo Pero ese güey Cuando me cagaba Y después El güey ya sabía Que era mi novia Y aparte el güey Me decía así como que Ja, pobre pendejo Entonces ya traíamos pedos Ajá Ok Y después de eso Saber que el güey Está de viaje O sea Obviamente cogieron hermano No creo No creo Bueno De haber sabido Que se fueron y todo Ese día fui libre Güey Así que dijiste Pues ya Ya no hay Más Ya no hay más Ok Ya dije Ya chingo Mi madre Toda la verga Bla 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 Está un poquito Intercalada Esta historia Porque has de cuenta Que a finales De que pensé Que si se iba a ir Con su mamá Son los principios En que puse En adopción Al perrito Ok Que si recuerdan La historia Es los inicios De Dani Exactamente Entonces Ahí entra un Fíjate nada Entonces yo me acuerdo Que andaba bien Ah hija de su puta Maya Ese que anda con otro Y así Ah por cierto Hay alguien que quiere Un perrito Si cierto Tengo que ver Ese trámite Si cierto Que tengo que ver El trámite De la chava esta Que por cierto Me había gustado Oye fíjate Que esto y lo otro El perrito Entonces cuando Así Empiezo con lo de Dani Yo nunca le dije Nada a esta morra Pero según recuerdo Según recuerdo Lo dejaste como un arma No fue O sea Que yo recuerde No fue así como que Bueno ya regresé De mi retiro Si vamos a tener Que platicar No Según yo esperaste El momento perfecto Así como que Que se dé La venganza fría Ya lo degusté Ok Si llegó así de que Hola mi amor Hola bebé Como te fue en tu retiro Muy bien Chingón Quieres ir a comedia Al cine Como cualquier pareja normal Si Oye te huelen los hicos A semen Oye porque tienes aquí Como costras de leche En forma de espermato Soy de si me lo veo En un microscopio ¿No? Si lo digamos No la verdad es que Ay hola Mi amor Dame un beso No No te extraño un chingo Pero que crees Que traigo yo una infección No te la voy a pegar Yo a ti Ok Porque tú ya tienes Hasta pinches como Larvas aquí en las dientes ¿No? No si ya me daba asquito Pero así fue así como Ah ya Así te daba ya el rechazo Pues ahí Claro Ya era O sea Si era como el Podría deshacer ¿Qué pedo? Y la otra es como Vamos a ocupar esto Para cuando lo necesite Ok Déjame guardo este as Pasó Entonces de repente Yo medio conocí a Dani Así como de Nos conocemos en persona Y ahí es a donde pasó Lo del Plaza Condesa Que nos dimos un beso Y es donde dijiste Los baños Y dije No mames No 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 Ahí fue lo del Plaza Condesa Que nos dimos un beso Ah ok Si 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 Y que llegué tarde A la junta con Talán Simón Y que le dije a Félix Güey Estoy mamadamente enamorado De Daniela Güey Y tu vieja Que pedo Ay que vaya Puta chingues A su madre Güey Para lo que me importa ¿No? Porque nunca he visto a Daniela En persona Y cuando la vi Me mamé güey Si pero tu seguías esperando Ese momento Ah yo dije Pérate Pérate Necesito que pase algo Que le duela Ok Estaba entre este cuchillo Y la verdad Usted me acuerdo que una vez No me acuerdo como fue Creo que fue Gabo Talán Algo así de que Vamos a ir a la premiere De La Casa de Mi Padre La película La Casa de Mi Padre Will Farrell Y Diego Luna Que hasta nos pusimos ahí Todos pedos Y que nadie se hablaba con nadie En el colegio de San Y del Ponzo Y me acuerdo que ese día Me amarré de huevos Y yo ya estaba Tan clavado Y tan enamorado Con Dani Así como de que No, no mames Ella sí Todo 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 mi amor Todo mi dinero Al alma le pertenece a esta mujer Sí, es más Fum Todo esto es tuyo, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Toma los tenis que le chingaste a Adidas Toma, toma, toma ¿Quieres ir a Adidas? Yo te traigo de mi presupuesto Tómala de Leo Becken La verga Soy tuyo Tómame Ya, güey Me acuerdo que Me agarré de huevos Y le dije ¿No quieres ir a un evento en la noche? Sí Ah, ok Foto Ajá Y sí fue así de que Oye, pero qué O sea, yo ya sé que tienes a tu novia Ya sé que nos dimos un beso O sea, no estuvo bien Pero ya sabía Pero qué rico No Dani ya sabía la historia O sea, es como de que Ya sé que esta vieja Te la está aplicando y todo Ya sé que no se besan Ya sé que no se ven Y que le estás cancela y cancela Y cancela ¿Te acuerdas que hubo una época En la que ya ni iba a la casa, güey? Sí O sea, no recuerdo muy bien Pero pues ya Ya Si nos contabas que Ah, me propuso ir a un lado Pero no Pero yo estoy ya bien clavado Con esta Dani Ajá Bueno Entonces Arturo Me mandaba la Oye, amor No nos vamos a ver este fin tampoco No ¿Qué crees que tengo un chingo de trabajo ya aquí? Bien fuerte el trabajo y todo Bueno, nada más besé una vez a Dani Y nada más la vi una vez Y este Entonces Ya me acuerdo que andaba yo Con mariposas en el estómago Cagadísimo de ella, güey Y Oye, te puedo ver este el domingo Y me acuerdo que una vez llegó de sorpresa Así de que llegué Y oye Quiero hablar contigo Y todo el pedo, ¿no? No, es que ¿Qué crees que tengo trabajo? Y algo así Bueno, pero hablemos y todo No Bueno Se fue No me acuerdo si en Uber Porque no sé si existía Uber Pero se fue No, se fue en taxi Creo que de los que llamabas El chiste, amigos y hermanos míos Ya para terminar esta maldita historia Es que fue la de la premia de la casa de mi padre Con esa foto Abro mi Instagram Estreno mi Instagram Lo comparto en todas mis redes sociales Es tu primera foto Es mi primera foto Ok Vayan al Instagram de Cristian Para verla, para verla, güey Entonces la tomo A ver No me acuerdo que le puse de descripción No, le puse así Con la mejor compañía O algo que doliera No me acuerdo que puse Con el amor de mi No, no me acuerdo que puse, güey Pero me la puse con ella, güey Y aparte Luego, luego Ahí me reclama Ella sí le tomó captura Y me la manda ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? ¿Por qué estás con una mujer? ¿Con otra vieja? ¿En un evento? ¿Que no me dijiste? Y no que no se pueden ir No ves a los eventos Y quién sabe qué Y todo Bueno, pues es alguien Con la que estoy saliendo Yo también ya descarado, güey No mames, güey Pero qué pedo Ah, no es A pensar mal Nada más nos dimos un beso No, sí le dije O sea, la verdad Después de aquí Nos vamos a ir a cenar ¿Tienes algún problema con ello? No mames, amor Pues ¿Cómo que estás con otra persona saliendo? Y aparte me estás diciendo que Se van a ir a cenar Sí De hecho hay posibilidades De que me queda dormida en su casa Oye, ¿qué tiene? Pero Pero no entiendo ¿Qué tiene? Bueno, estás loco Estás pendejo Ya llorando Ya la fama ya se te subió, cabrón Qué verga Empezó a llorar, güey Es que no puedo creer Que tú Que la verga No Así son todos los pinches famosos Es más Yo mañana Y si le dije Es más Yo mañana La verdad no sé si te puedo ver Porque la voy a ir a ver a ella Así de huevos, güey Así Es que queremos ir a desayunar a IHOP Me está diciendo que vamos a IHOP Que vamos a IHOP Yo creo que mañana no te veo Porque quiero ir a IHOP con ella Pero qué pedo con tu vida Quién eres Y así Nada Simplemente soy una persona Que por ejemplo Está actuando igual que tú Este día Y empezó a sonar ¿Qué música es así de chavos? De valió verga La de John Cena Y salió pinche John Cena así Y salió John Cena con el pito de afuera Y dijo Bien hecho, pinche carna Bien hecho, güey Lo que está colgando Y Snoop Dogg Y Snoop Dogg atrás Y Snoop Dogg así Oh, shit Y llega John Cena Y le da un zape a Patsy Así A la tumba El Apache así de No mames ¿Dónde obtuvo eso? Hijo de puta Güey, no te miento, güey Se cortaron las lágrimas Fue así Pero qué pedo con ti Sí, pero no creo que haya problema Como tú con esto Así canasta de Jordan Tres puntos, güey El público de pie, güey Y de repente Y así de que Hijo de su Su putísima Loca madre, güey Ahora ¿Qué te parece? Ah, bueno Perdón Creo que me adelanté un poco La primera foto Confirmada Pero no tiene descripción, güey No tiene descripción No tiene descripción Nada más es así Una foto Ajá Bueno, la primera foto es Es esa Ahí la pueden ver Es mi primera foto Denle like si están viendo este podcast El chiste es que yo disfruté mucho esa foto Y todavía le dije De mamón La paz Se dio cinco, güey Sí, no La mandaron turbo a la verga, ¿no? Se cortó el llanto ¿Qué? Pero esa foto ¿Qué? ¿De qué tiene? De malo ¿Qué es un amigo? Sí, pero es un amigo Claro Es el amigo que te dije Que casi casi te dijo Que te iba a dar por las orejas Por el ano Por la vagina Y que era su puta tres Y que todo lo permitiste Que me dijiste Ay, sí, ya me tiene bien harto Oh, con él te fuiste A un retiro Y no con tu mamá Es más Ni siquiera un retiro Te fuiste Es más El retiro era en Pachuca Te fuiste a Puebla Toma Te lo retiraba por la caca Te fuiste Para retirar La suciedad del intestino Las paredes Las fueron a limpiar Hija de No, yo sí me emputé mucho Obviamente, ¿no? Entonces cuando Disfruté ese momento Pues obviamente Me turbo Valía verga Lo que pensaba de mí, ¿no? No, es que Todo tiene una explicación No es lo que tú crees Mira lo que pasa Eso voy, eso voy Siempre hay una explicación Sí Siempre Y le dije Es más ¿Qué te parece si nos vemos Y me explicas qué pasó? ¿No? O sea Si ya vamos a mandarnos a la verga Vamos a mandarnos a la verga Muy bien Entonces ya le he llamado a Dani Y le digo Oye Si te esta morra Va a venir aquí a la casa Y todo el pedo Digo Pues aquí está el cru Y todo el pedo No, no, la estoy citando Para decirle que hoy Formalmente Que era mandada a la verga Y que de hecho Estoy enamorado de ti Y ya pues me dice Sí O sea, Dani siempre fue así Sí, no hay pedo No creo que le digas La voy a cortar Y por eso me la voy a coger Por última vez No, no, no Sí fue así como que No, yo ya Quedé deshacerme de ella Para mí ya era un estorbo Digo, aunque suene muy feo Muy triste Amigos Me quisieron ver la cara Me vieron Hubiera tenido la decencia De decir Oye, la neta la cagué Me fui con otro güey No, pues la neta Quiero irme con otro güey Pues ya cortamos la relación Me voy a echar mi desmadre Sí, me gusta el güey Que quiere que sea su tercera puta Bueno Ni modo, güey Entonces Y aparte que te vean Como don pendejito Ay, el güey se la creyó Que me fue No, güey Tenía todas las evidencias Tenía todo de la chingada Entonces Pues yo también Quise disfrutarlo A la misma Ni a la más Ni a la menos, ¿no? Entonces este Me acuerdo que sí Llegó hoy Con los ojos llorosos Pero aparte Como que medio Se había puesto vapor Porque no podía llorar No sé, güey Se veía fake todo el pedo Ajá Me dice, güey Quiero hablar contigo Quiero dejar claro Este güey Ya lo bloqueé Para que lo sepas Este güey Ya le dije Y si quieres Le marcamos juntos Y vamos allá Y le dices ¿Sabes qué? No te quiero volver ¿Verdad? ¿Verdad que no parchamos? ¿Verdad? ¿Verdad que ya te mandé A la verga para siempre? ¿Pero para siempre? Sí, sí Ya me mandé a la verga Cris Ya puedes estar tranquilo No sé qué putas Pensaba realmente Le digo No No Tranquilo Tranquilo No pasa nada No pasa nada Eres una muy buena persona Excelente persona Pásame un cigarro Es que te da cuenta Que yo ya era rico Para ese tipo Y mi chamarra De Leo Beckenhauer Venía Félix así Con su bandeja No, no, no Félix llegó así Voy al gimnasio Entonces de repente No, no había nadie Obviamente Pero sí Ese día Sí me quise ver Todavía bien Pendejamente Me vestí bien cabrón Así de que Quiero verme adinerado Pinche chamarrita De Inglaterra No, ya usaba Mamadas ya más caras Hasta luego No te creas que nos prestábamos ropa No me acuerdo De quién era Ni cómo era Pero sí Era el tiempo que traíamos Ya hasta los pinches Tenis así De que Los de la floresota Ok Ropa mamona Sí, los que tenían Alas pendejas Los de cabeza de panda Y todo eso De los que usan De los que agarran Y piche par de Diez mil pesos Wea, 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 wea Me acabo que entre Mis lentes Mis cadenas Y así No Me perfume y todo Así de que Pásale Yo soy una estrella Imbécil, ¿no? Piche pendejo No, no se lo dije Pero sí, así como Pásale O sea, ¿sí le pasó Al departamento? A la casa La de Providencia Ah, no mames No me acuerdo de eso No había nadie No estábamos Sí, pero yo O sea, ese día La quería cortar Para decirle formalmente Que estaba enamorado De otra persona Ok, ok, ok Y dije, no tengo pedo Que me vean Que me oigan Mi novia ya lo sabe Bueno, mi futura novia Y que ojalá lo sea Ya lo sabe Y esposa Y madre de Santi Y no Me, tú chingas a tomar Entonces, toma asiento Sí ¿Quieres algo de tomar? Yo con mi Jack Daniel Reserva de la que me gusta Sí, yo estaba dispuesto A mandar a la verga Pero de una manera muy No mames Me perdí de este papucho ¿No? Quería que fuera inolvidable En el momento Entonces ya me acordó Aparte me senté así, güey No mames Sí, güey No te crees que los sillones Se podían subir las patas Ah, sí, güey Pero no mames Sí, güey Sí, güey Sí, yo me senté así De que ¿Qué pasó? Ah, déjame acomodo Mi reloj Oh, se cayó mi premio De Barcel De los youtubers De serie Deja quitar mis premios De Barcel No se te vayan Acá encima Mejor crew Quedarías enterrada En ellos Le ganamos a irreverente Le ganamos a irreverente A irreverente Y a irreverente Y a qué parió Bueno El chiste es que No, no Épocas y todo Además también Ya estábamos en el Bull Y en las épocas del Bull También había Mucha fiesta, güey Sí, sí, claro Lo que menos quería Seguir viéndola, güey ¿No? Entonces, este Dije, güey También tú disfrutas Ya, esto es en serio Y después de verme Muy mamón y todo Que también fue en serio Sí, me quise ver muy pendejo Le dije, a ver Quiero hablar contigo No quiero terminar mal Ni ofenderte Ni chinga tu madre ¿Quién es ese güey? Es tu decisión O sea, yo no te forcé Yo te he dicho Yo te he hablado Y tú me has dicho que no Ajá Lo único que quiero Y por lo que te cité aquí Personalmente Es para decirte Que para mí Desde ese día Que tú Me mentiste Hasta hoy Soy soltero O sea, desde ese día No desde hoy Desde ese día Que tú decidiste Rehacer Y a empezar tu vida Yo también estoy saliendo Con alguien No tiene nada de malo Creo que es un acuerdo Estoy siendo mal No, pues es que no mames Si te cité aquí Nada más es para Darte las gracias Por todos los momentos Recuerdos Por todos los momentos Por todo el aprendizaje Y por todo Pero formalmente Gracias por presentarme La religión de la Virgen Aportunadamente ya pude Hablar con la Virgen Gracias por haberla He hecho bajar Y haberla metido En una señora O sea, ella me dijo Que iba a tener dinero Y sí Yo le dije A ver, a mí de qué Para decir que yo le diga algo A ver, escoja algo Para mí Sí, ¿no? Gracias por eso Gracias, ¿no? Y hoy siento a la Virgen María Tan adentro de mí Que me dijo Mándala a la verga Así me dijo Así me dijo Mándala a la verga Y por eso Y por eso te llamé Y definitivamente Para mí Está temida Esa relación Desde ese día Y hoy nada más Quiero decirte Que si te interesa Una amistad conmigo Por teléfono Y si te puedo Y tengo el tiempo Te contestaré Con mucho gusto Y tendré un espacio Para ti Tal vez no lo tenga Pero agradecido Con tu familia Agradecido con tu mamá Con gente que No hubo ningún problema Pero aquí Formalmente te digo Estoy saliendo con alguien Como tú también No mames Yo lo único que te recomiendo Es que aceptes Esta invitación De amigos ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? Bonito día Fin de semana Eso lo acepto Y lo podemos ser Pero ya no somos novios Yo no quiero seguir contigo No, por favor No me hagas eso La verga Bueno, entonces no podemos hablar Pero es que tú y yo La verga Sí, bueno Es que tú también me hiciste Y es que no mames Sí Me dijeron Es que también Decían que tú desde antes Y por eso Bueno, entonces ¿Qué vas a tomar de decisión? ¿Lo tomas? ¿O lo dejas? Si lo tomas Bienvenida Y si lo dejas No te quedo En mi vida Bueno, pasé el resumen Y en final La morra empezó a tirar mierda Por todos lados Empezó a hacer Club de fans Contra mí ¿No? Así de que Ah, pinche vieja Daniela Así de que Es una roba viejos Y pinche bajan novios Y que no tienes educación Si te llegó El hate Si te llegó Bueno, que en esos tiempos Era mucho menos que una funa de ahorita Pero si era así Hate ¿O no? Sería lo representativo Una funa de hoy Ajá, ok Que por cierto Hay una foto Que luego se las voy a subir O luego se las enseñaré A lo mejor para este video En la que estuvimos tan hartos Dani y yo Y estábamos tan enamorados Ahorita ya no No, no, no Estábamos muy enamorados O sea, de Nuevas parejas En ese momento Y me dice Oye, es que me tienen mucha caca Oye, es que me están diciendo Que golfa Y que bajan novios Sí, pero bien ¿Quién te lo dice? No mames O sea, eran cuentas nuevas Las cuentas de huevo Y así que Son ellos, güey O sea, han de ser Ella y su club de fans De cinco güeyes Porque aparte Si tiene su club de fans Que ya da autógrafos Y todo Bueno Tú sabes la historia, ¿no? Sí, sí El chiste es que Ah, eres una puta Eres un esto Baja güeyes Vividora Naca Pareces esto Pareces lo otro Pareces aquí Hasta que un día Ya nos hartamos Porque ya había pasado un año, güey Y seguía Y seguía Hasta que dije En una tweet cam ¿No? Cuando hacías en vivos en Twitter Les digo A Dani Le digo Oye, vamos a hacer un en vivo Y vamos a decir Qué pinche clase de calaña Es esta mujer, güey O sea, yo no lo quería decir No lo quería ventilar No quiero quemarlo No, güey Vamos a hacerlo ¿Tú crees eso de mi vieja actualmente? Qué bueno Si yo creo que no lo es No, sí, sí Es una baja Ok, ok Bueno, ya Estuvo bien de aguantar A tanto pendejete, ¿no? Ajá A ver Y también impulsados por ti No, bueno, digo Por ti no Por mí Por la vieja No, tú, tú, no No, por la vieja Dije A ver, esa es la pinche guerra De un año, güey ¿Quién putas? ¿No supera a alguien en un año? Ya Basta, güey Señoras y señores Esta tweet cam Es únicamente con un propósito Como ustedes saben Desde hace tiempo Sí Tengo una relación con Daniela Ella es para mí El amor de mi vida La veo los ojos No me la creo que sea mi novia Es mi todo Póta Endiosado Ah Patito a mi vez Toma mi playera firmada Por el whatever ¿No? Sí, dije Güey, lo que tú quieras ¿Por qué lo digo en vivo Y por qué voy a decir esto? No porque sea Poco hombre O pocos huevos O a lo mejor sí Pero es que también Ya me tienen hasta la madre Así es que si ando con ella Y la presento formalmente Se los digo Haz que antes de ella Y si esto no lo sabían Aquí están las capturas Y talán así desde su casa No mames El pinche Chris Ya le está entrando El salseo ¿Cómo andas haciendo Tweetcam con tu novia, güey? Si lo que queremos Es que seas soltero Para que crean Que eres soltero No se hace eso Con las novias ¿Por qué no se enojó? No van al evento ¿No se enteró? Porque tantito Hacía una pinche Tweetcam Y todos ¿Por qué no la hiciste Con whatever? ¿Por qué la hiciste Con tu novia? Acuérdense que los eventos En el vivo Siempre tiene que estar El whatever Bueno, suena broma Pero es anécdota Ajá El chiste es que sí Hicimos la mamada esta Entonces ya fue así de que Y entonces aquí está la imagen Ya les quedó claro Aquí está la fecha Esto fue antes de que yo Me mandara el primer mensaje Y la primera salida con Daniel ¿Quién le fue infiel con quién? ¿Quién se mamó con quién? ¿Y quién la cagó con quién? Bueno, pues parece que como arte de magia Que güey, todo en ese tiempo Nosotros nos hacemos tendencia ¿Te acuerdas? Sí, bueno Entonces me acuerdo que ese día Se hizo una tendencia Que por ahí sí le busca a Daniel Porque le tomamos screenshot Era como un Te queremos Daniela O te queremos Daniel O así Ok Se hizo tendencia Porque pues en ese tiempo Yo era como un Sé güey ¿Qué es ahorita? Un Juan de Dios Pantojo O sea, si éramos conocidos así Puta madre güey Este Un hermanito de Mario Bautista éramos Si queríamos hacer Pero de edad de 12 años Si queríamos hacer un TT Lo hacíamos Así de que güey Sí, sí, sí Me acuerdo que esa vez fue en tendencia Te queremos Dani Ok Porque todo el punche club de fans De Guadalajara España Inglaterra Y Nueva Zelanda ¿No? Que tenía Ah, pero así de la República Mexicana Pues era como Apoyando a Dani Y perdón por todo Yo pensé que no Le cayeron Toda la buena vibra Y ya se fue toda la ojeta España ¿Y tú por qué nunca nos dijiste Ese mensaje Hija de la gran ¿No? Pinche Otra vez Pinche John Cena John Cena viene Hecho Su pinche grande Así Güey Fue un madrazote Que Bye Adiós Seguidores a la verga Yo tenía la cuenta Para administrar Y todo el pedo Mensajes de ella Así de que Ah, resulta ¿Tú tienes la cuenta de ella todavía? No, la tenía Ah, ok Sí, no, de hecho Si la tengo ya la O sea, ayer todavía No, no, no Si la tuve Hace no mames siglos Que no entraría Ni entré Ni nada Pero cuando entré En ese tiempo Porque pues te llegan Hasta ahorita Y hasta que la sincronizé No sé qué le pasó Si es que la turba Manda la verga Pero los últimos mensajes Sí había así de que Ah, resulta que la putita Era otra ¿Y por qué nunca nos dijiste Esto y foto Y así de que las Todo güey ¿No? Aparte me acuerdo Que escaneé unas cosas Unos mensajes De que ella me amenazaba De que Luego no te espantes Si algún día Amanece de que chocó No O sea, me amenazaba De muerte a Dani A cabrón Sí, había cosillas ahí Como de Y cuídate Porque la delincuencia Y no sé qué pedo No va a ser que un día Te quedes sin novia Si era despecho Si era despecho cabrón Sí, ya de que Por todo güey Y no les has dicho A tus fans Porque han sido un chingo Que amenazas así Que eres así Que eres chingada Y así Bueno, pues sí La verga El chiste es que Bueno, nos despedimos Y todo Y es más Nos despedimos Con mucho amor Y enamorado Y para siempre Daniela Mi única Si no todo Y así Con este beso Adiós a todos Y que sigan disfrutando De su pinche cuento inventado Que no sé quién Y la agarré así Y nos dimos un beso Que de hecho está en Por ahí anda la imagen Fue TT también en España Y sabe que la agarré así Así de que Lo voy a dar un beso Y Daniela dice ¡Oh, lastimas! No No, se estaba riendo Porque sí la agarré así Tu transmisión ha terminado ¿Qué pedo? ¿Cómo te sentiste? No, pues estuvo bien No está bien así Hablar de las mujeres Quemar a la gente Y todo Pero un año Un año La misma puta bilis Ya basta Aparte pura pinche acarreada Hasta que por fin Ya en la calle Ay, Dani Qué gusto conocerte en persona Ay, no mames Qué guita pareja, Dani Mi pareja perfecta Mi pareja perfecta Ya después de ahí Vino Santi Vino Noah Y pues se podría decir Que ahí termina La historia de Colorín Colorado Este cuento se ha acabado Espero no haberme extendido Una hora y media Ni de pedo Ni de pedo Nos da tiempo De contar lo mío Pero pues yo chingo A mi puta madre En este pinche podcast Oye, Fede ¿Estás de acuerdo Que ahora vamos a hacer La edición Fede Loma? Lo que podemos hacer Para próximos capítulos Es tú Réntate una pinche pizza Aquí Réntate un pinche cubículo Yo mi cubículo Yo platico mi historia Y ya que se edite Y ya que se edite Y si le hacemos Como la cotorriza Y si mejor platicamos Menos pendejos No wey No vengas con ideas pendejas Ya no No wey Bueno Hasta que el episodio Pero vamos a ver De qué forma ahorita Nos arreglamos Para que sea también La historia Y ver de qué forma Y ver de qué forma También cuento Una puta historia De dos horas Este Tengo una idea wey La gente estuvo muy entretenida Estuvo muy chingón El podcast quedó muy bueno Para que nos cuentes tu historia Yo me voy No wey Así de que Hola amigos Les voy a contar mi historia Nuestra Cristian O sea, vean como me aplicó La de Tú habla con la puta pared No, voy a estar aquí Para que estés a gusto wey Pues voy a estar aquí Es que no quiero interrumpirte wey No, no, mira ya wey Ya lo hiciste wey No Este Próximo episodio Pues platicamos la mía En el próximo episodio wey Está bien Vamos a guardar Mira Pero voy a pensar Cómo alargarla Porque la mía No va a dar para dos horas wey No te preocupes Yo te ayudaré con eso O sea, fueron Perdónen a la gente Que estuvo aquí Así se me fue el tiempo Necesitamos ir Un contexto muy atrás De que ya me la había aplicado antes Ya me la había aplicado después Es que mira Yo tengo un pedo Que se los voy a decir ahorita Se los voy a confesar Hay Este Digamos que amistades En mi familia Que a lo mejor Todavía están por ahí wey Entonces a mí A mí sí me da cosa Dar un pinche contexto Si en pedos lo doy Pero me da culo Dar un contexto Poniéndome los zapatos De la persona Y digo Pero vamos a decir nombres Si lo ve Mami ¿Hiciste eso? Sí Pues sí wey Ahora Malo Malo que dijeras Wey La vieja Sí me atendía Me quería Me quería Me amaba Le fui infiel a corte Y ahorita vengo a contar Otra versión Que poca madre La tuya Sí, sí, sí Claro Pero si ella agarró Y dijo Se me hizo fácil Irme con el loncho Mamacita Pasó ¿Qué has pasado? Siguiente capítulo Vamos con la historia De Fede Eso Y venga Así me gusta Mi chingón decidido Este Amigos Recuerden que nos pueden encontrar En Spotify Síganos por allá Seguirnos en Spotify Nos va a ayudar un chingo Porque digamos que el ranking De Spotify Nos ayuda Aparte de que los escuchas Nos ayuda Si los sigues Entonces vayan a Spotify Y pónganle ahí En el botoncito de seguir Aquí recuerden Que también pueden compartir El video Y también suscribirse Para llegar a un millón De suscriptores Y que algún día Aquí esté La Coto Risa También esté Streamers como Aldo Geo Y también Este Chabelo El whatever Puta madre A ver si ahora sí Vienes cabroncete Yo creo que Chabelo está cabrón Chabelo está cabrón Bueno no Pero sí Nunca digas nunca hermano Nunca digas nunca Bueno está bien Ojalá Chabelo venga aquí Y nos hable de la verga Así de que Tú pensabas que en Yusasel No mames Veo a Sebastián Rulli Nunca voy a ser como él Y ahorita no eres como Sebastián Rulli Pero Este También tienes Muchas cosas buenas Sí Digo Puedo decir Que de Estar en Yusasel Algún día se iba a poner De pie Chabelo Y me iba a aplaudir En un show que yo iba a ver A ver logre eso Ahorita a ver si llega aquí Chabelo Chabelo va a decir aquí Este Oh qué bonito Porque si habla Chabelo Oh que a toda madre Cuando quieran los invito A mi casa otra vez A mi casa Porque no es de mi hijo Es mía Es mía mía Y si estás viendo esto No era tuya Era de tu papá Y los invito a comer Unos tacos de caca Ah me los compro Porque estoy hablando Como pelusa Que conocimos la famosa Yoli de limón Sí A termina esta mierda A ver rápido Si te dice Chabelo A ver No olvides de lo de mi hijo Y todo eso Te invito a mi casa Otra vez ahí Ah pues sí claro Perfecto Chabelo Ahí está Inclusive La neta así de compas El hijo A toda madre Bueno sí también te creamos Mucho hijo de Este Hijo de Chabelo Gracias Ay sí Déjame decir el secreto Llevo dos horas siendo Chabelo Chabelo dos Hijo de Chabelo dos Si estás viendo esto Mira Creo que ya Yo le odio a estos güeyes Yo quiero echarme una peda Con ese güey Nunca se dio Tienen Tuvo de amistades A otros pendejos Pero pues bueno Aquí está tu espacio hermano Cuando quieras Además no lo hemos encontrado Y no ha habido pedos Con el Talan sí Con el Talan sí Aparte le da culo güey Porque ese güey es un pinche cobardote Y te lo voy a decir Talan ojalá te llegue esto Eres un cobarde güey De compas De amigos Te lo digo así De caballeros De hombre a hombre No de resentido A ladrona resentido No 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 Te lo digo de amigo a amigo De hombre a hombre Algún día fuimos lo mismo Sí exactamente Y este Te he topado de frente güey Te he visto de frente Y lo único que haces es Hundirte entre la oscuridad Te invito Que algún día nos compartamos Las miradas Y que me digas Mira Cristian ¿Qué quieres? ¿Que vaya a la pensión Y arreglemos esto ahí? Eso es lo que quiero Ahí está mi invitación Si no sigues siendo El mismo cobardete Que has sido Desde la última vez que no hay Y a ver si hay 100 personas Pues ya le dices que Bueno lo único que sí me encantaría talán Es que nos platiques lo que pasó Chau con las ronas Nos vemos en la próxima Bye bye Cielos Eso sí que me dio calor Timmy Si no sigues Y no sigues